en este la agendita que llevaba Indy apunta que esto es de lo que hay que analizar cuando hagamos el top de final de año si es que algún día vuelve el rico Tengo aquí analizado el top del 1913 Ojalá un día lo enseñe y sean todos pollitas Sí, pintando pollas O pollotes O triángulos de macramé Los Cipotes de Almera El nuevo programa Bienvenidos a Los Cipotes de Almera Que a Mayde Rivi a Tanque 04 fieles aquí siempre los primeros He pintado tres pollitas Las pinto muy chiquitas y me entran muchas Tenemos a dos abuelos Nos están llamando abuelos Me entran muchas Tío, es que Bueno, venga, va Empezamos Empezamos aquí a Popurrear y todo eso Oye, oye Y a mí sí ya los conocen Espera, espera Para que me organice Es top 10 de juegos del 2024 Ya empezamos Y top 3 de mierdas ¿No? ¿Top 3 de mierdas? Espera Sí, hombre Fran lo sabe Fran lo sabe Lo tiene por escrito Yo no, escucha Yo es que no he jugado a ninguna mierda Solo he jugado De hecho he jugado a nueve cosas Tranquilos Yo tengo mierda para todos Yo lo he hecho al revés He puesto 10 mierdas y 3 juegos que me gustan O sea, también valía, ¿no? Has puesto Ok Te he puesto Top 10 mejores jugados este año por primera vez y top 3 peores He puesto ok por educación pero lo busco Lo busco Se me ha preguntado Ahora que tienes algo por ahí Al concreto A ver Mi criterio vuelvo a decir El mío que siempre suele ser distinto que el de otros es jugados por primera vez en esta mitad de año Sí De hecho Ana me dijo Ana me dijo Ana me dijo Joder Metemos el One Piece de cartas Y dije No, lo jugamos en Nochevieja por la tarde No Lo jugasteis en diciembre en la feria de conmigo que os lo enseñé yo Ya, pero luego nosotros ella lo probó por primera vez en Nochevieja por la tarde Y le digo que no cuenta porque lo jugamos el año pasado por primera vez Así que bueno venga dale al ¿Cómo se llama eso? A Burri Venga, dale Y vamos ese bailecito de moda Yo no tengo popurrí porque como nunca entro a popurrí Venga pues Manuel ¿Qué nos cuentas esta semana? Pues os voy a decir que he venido antes precisamente porque he cortado la partida de rol antes porque por venir antes amiguitos no pasa nada Y estoy viendo en la tele la última de Walking Dead Hoy se puede, ¿no? ¿Qué ha dicho la palabra prohibida? A ver la palabra prohibida Corta 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 que Almera es enfada No hemos dicho que le pasa justo hasta ahí Adivine usted Así le damos tiempo a pensar a los demás Venga Muy concentrado Anímate Que tenemos a Fran y a Missy aquí hoy Fran Tiene que hacer la nueva canción que es Si no juegas cartones están muertos para mí Será así la nueva, ¿no? También Puede ser O juegas cartones o no O estás contra mí Porque más No me lo cojones Están bien Están buenas Se lo voy a tirar al maquillillo Hostia las poesías Venga ¿Quién se hace un va? ¿Quién me levanta la mano? Yo la de Walking Dead Nueva La de Walking Dead La nueva Y está bien ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Millón Da igual Es que yo me veo Walking Dead Es una puta mierda de serie El 90% de relleno Pero me gusta ¿Qué le voy a hacer? Soy fan Es como Hay gente que le gusta Luis Miguel O O O algún límite Pues Cada uno lo suyo ¿Te gustó el concierto? ¿Almena? ¿Fuiste? ¿Cuándo fue el concierto? No, tío Me quedé sin entradas La semana pasada Bueno, esta semana pasada Sí Linares 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 y este Linares y Alamo Estuvieron en la CBSK Y se fueron para allá Al concierto Juntos Maravilloso Pero yo no pude No pude 300 pavos Por ver a Luis Miguel Me parece una pasada Por eso no por verlo Sí Porque si Se hacen más cosas No, pero Por verlo Yo no pago 300 pavos Ya se han pagado Mbappé solo Venga, Missy Cuéntanos algo Serio Pero tengo que hablar De algo que no sea Un juego de mesa Está jodida Ya te lo digo Serio Aunque sea Una comida Que haya sido buena Un restaurante Algo así Casi ascenso de Oviedo O lo que quieras Extremadamente Pues me ha dado Una buena idea Masnue Mira Masnue Viene inspirado Viene inspirado Claro Voy a hablar de dos cosas Una totalmente sorprendente Y otra va a tener que ver Con un restaurante Que fuimos no hace mucho Xanderita iba a comer Y ya aprovecho Y hago una recomendación ¿Vale? El restaurante se llama El Jardín del Indiano Estrellita Michelin Que tenéis en Arriondas En Asturias Hermoso 12 pasecitos Una auténtica pasada De principio a fin Si tenéis la oportunidad De venir con vuestra pareja La verdad es que Uno de los sitios Donde más a gusto he estado Porque a veces A nosotros nos gusta mucho Ir a este tipo de sitios A comer Pero generalmente Son pijísimos Y no hay cosa Que más me dé Por el culo Que tener a alguien Todo el rato encima mía Diciéndome Que si me tiene que servir agua Movidas así Entonces tienen como una medida Entre un trato Entre un trato cordial Así Campechanete Y luego una comida Muy muy buena Y la verdad es que Salimos muy contentos Dejaos del mito De luego te vas a comer Al McDonald's Que no se entra más Carete Pero muy guay Investigáis por ahí Y la segunda cosa De la que quiero hablar Que igual también Es un poco sorprendente Yo soy muy aficionado A la UFC Desde hace muchos años Igual desde hace Antes de que hubiera La fiebre de topuria Pero no voy a hablar De UFC Voy a hablar de algo Que veo últimamente Que no tiene ningún sentido Y igual Que es algo que se llama Power Slap ¿Vale? Power Slap Es algo en lo que se ha metido El jefazo de la UFC Últimamente Que es un combate En el que dos personas Se meten Se ponen enfrente Paraditos Uno enfrente del otro ¿Vale? Y hay uno que pone Sus dos manos en la espalda Y el otro Le pega una hostia Rodabraza Y si aguantan pie Y si aguantan pie Pues hay como tres rondas Si uno aguanta las tres rondas Si los dos aguantan Pues se le van a los puntos Con un combate Como un combate normal A la prórroga A la prórroga A la prórroga A la prórroga Eso es A la prórroga Pero si no Pero si no Si no lo que ves Es un ostión Como un pan De estos gallegos Y sale todo vestido De torreros de ahí ¿No? Eso es muy gracioso Por dos cosas La primera es Del tamaño Del tamaño De los globos de Sabrina O sea Te lo digo O sea Aquello se le hincha Que no tiene ningún senador A ese se le ha quedado Cala de culo Esto es Qué velocidad tú Esto es Vale Y bueno Pues si queréis saber Lo que hago yo En mis ratos libres Cuando me aburro En ponerme un par de combatitos De poco del slam Que me parece la vida Mucho más leve Haces la apuesta Para ver Que me lo veo Yo lo veo Tío Que parece mucho mejor Es que visualizo Que ejecuto Un slap De estos Tío Ahora que Se ha comido este Quejate Cuando ha empezado Cuando ha empezado Mishy diciendo Se ponen dos tipos Paraditos Con las manos Para atrás Digo ya Se viene Se viene Hay femenino También Hay femenino Las hostias No conocen Mishy Un juego de mesa De esto Yo una vez Vi uno de estos En León Por la noche Estaban dos chicas Pin pan Pin pan Pin pan Y lo mejor Es que cuando Ya las separaron Una le dice a la otra Y verás Cuando lleguemos a casa Y se lo diga Mamá Ese es el chiste Es lo que tiene Un aplauso para Francisco Que ha sido papá Hace una semana Enhorabuena Fran Muy bonito del mundo He hecho poco En el En todo el proceso La verdad Pero bueno ¿Algo pusiste? Bueno He hecho una parte importante Que no te lo he escrito Cada noche En fin Eso no Eso no me lo quitan Todo eso Pues eso sí Yo aparte Los últimos meses Pues aparte De comprarme una casa Y aprender jardinería Y Y hacer cosas Y tener una chiquilla Y en fin Cuidar al otro Pues me ha quedado tiempo Para Jugar Un poco Pero para jugar Y fuera de eso Hemos empezado a ver Una serie En En Prime Creo que es Que se llama The Good Fight Es una serie De abogados No sé si os acordáis De una serie Que se llamaba Shoots Hablaban de una Los abogados En Nueva York ¿Sabes? De estos edificios Que trabajan hasta muy tarde Y se toman un copazo De whisky Antes de ir a esa casa Bueno pues a mí Esa serie me gustó mucho Y vi que había esta Y el tono Es por el estilo Entonces A mí Todos esos intríngulis De abogacía De las leyes Norteamericanas Esta es Aquí Esto El tema empieza Que esta tipa Se va a jubilar La rubia del medio Se va a jubilar Y le ha dado Todo su dinero A un tipo Que invierte en bolsa Entonces Ficha a la hija Que es abogada Recién titulada Para su bufete Y justo el día Después O el día antes De firmar Su O su Que se va de la empresa Y deja el bufete Y todo el rollo Pues por lo visto El tipo El padre Se ha fusilado Toda la pasta De ella De no sé cuánto Gente que ha invertido Y empieza un poco La trama Como Suits Pues tiene más o menos eso Son capítulos Más o menos Autoconclusivos En los que hay Un tema Subtrama Exacto Hay un tema Un juicio Cada episodio Uno O dos episodios Tipo House Pero luego Pues por detrás Va toda la trama Principal de la serie Muy entretenida Muy suave Bastante entendible A veces Yo recuerdo Que en Suits Te perdías Y oye Lo estaba gustando mucho Mucho Guay Y empecé a ver One Piece Oh Pero la de ¿La de facción O la de anime? No, no, no La de dibujos Porque Empecé hace mucho tiempo Me vi como A lo mejor Me vi como 15 O 18 capítulos Y he dicho Mira Vuelvo otra vez Me he hecho Crunchyroll Y empiezo a verla Y la voy a ver Del tirón Hasta que mi hijo A la comunión O no sé Porque son como Mil picos Yo estoy por el 92 Ya solo me quedan Mil 10 Mil 20 Qué bárbaro Venga Alberto Cuéntanos Tengo un amigo Que va al día Yo hoy Hoy os voy a recomendar Algo diferente Yo tengo uno Que va al carrer Perdón Hoy os Voy a recomendar Algo diferente Que es Una hamburguesería Que hay aquí en Valdemoro Que se llama Leighton Que hacen Cosas tan maravillosas Como esta Hamburguesas No hacen Esto es una hamburguesa De Kit Kat Esto es Una hamburguesa Lotus Tendrían que meterlos En la cárcel Luego tienen Las clásicas Que tienes Bueno Son maravillosas Esta es la de Jagger Master Que te ponen O esta es la de No esta es la de Bourbon Te ponen un chupito De Bourbon Luego al lado Es espectacular Tío Y yo no recuerdo Haber comido hamburguesas De esta calidad En tiempo De verdad El sitio además Es muy acogedor El Tío Es un colombiano Que trabaja Súper bien Y te atiende De maravilla Y el local Es muy chiquito Pero muy americano Muy estilo americano Como veis Estará contento Las hamburguesas Son Brutales Camino ¿Cómo? Que digo Que estará contento Por la Copa América ¿Cómo? ¿Cómo? Que estará contento Por la Copa América Digo Ah sí Claro Vas con retraso Sí, sí, sí Que voy con un poco Delay Ahora entro y salgo Más de lo normal Sí, sí Voy con mucho Delay Ahora entro y salgo Y bueno Pues esto es lo que Lo que recomiendo Me parece algo Espectacular Y como veis Tenemos aquí de todo Vale Pues eso Entro y salgo A ver si me engancho mejor Javi ¿Cómo eran las de tu boda? ¿De dónde eran? Pues estuvimos Masnu y yo El jueves Y se fue la mejor De España ¿No? Como digo No, no, no César no ha tenido premios A ver César tuvo premio Se llama César Burger César tuvo premio Antes de que Montara el restaurante Porque él la presentó Al concurso Y tuvo la movida esta De que Él tenía la receta Y Lo hacía con otro tío Y el otro tío Montó Jung Burger Y él montó César Burger Y los dos Anunciaban como La hamburguesa ganadora Del premio Mejor hamburguesa de España Pero las dos A la vez La anunciaban Y Realmente Solo Una era real Porque él era el que Tenía la receta Y tal Y entonces Él la pasó a llamar La campeona 2.0 Y esa es la hamburguesa Que nos comimos en la boda Y ha abierto su segundo local Hace Una semana y media Enfrente de la estación De autobuses De Méndez Álvaro Y fuimos a Estrenarlo Pues Masnué Rulo Dani Isban Y yo Antes de irnos a las TLBSK Que es de lo que voy a hablar ahora El jueves Porque esa estaba espectacular Bueno Dale Venga 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 Pues yo llevaba 4 años sin ir Porque 2021 y 22 No se celebraron Y 23 Me pilló Fuera de Madrid Por trabajo Y Joder Que puta maravilla Lo que pasa que Hay que entender Que las TLBSK Ya no son las mismas TLBSK Las TLBSK Han cambiado Ahora las TLBSK Son TLBSK Y Blossom De Club Tower ¿Vale? Una Muy gran parte De la gente De hecho Mucha gente Era nueva Que había entrado Por Club Tower A las TLBSK Porque Ah Que aquí se va a estar 4 años Jugando al Club Tower Pues voy a la CLBSK Entonces Fue eso Yo probé Escenarios experimentales Me quedé Completamente Afónico Más no está aquí de testigo O sea Completamente hablo de Tener que pedir por Globo Medicinas A la farmacia No sé si habéis jugado Vosotros Por signos Una base Había 14 jugadores Coge el máster Y despierta A 10 Para decirles Que se habían todos 10 malos Demonios Todos malos Contra 3 Contra 3 buenos Contra 3 buenos Que no sabían Lo que estaba pasando Madre mía Lo que les cayó Era bueno Macho Y ganaron Y ganaron No, no Ganaron los malos Pero porque Cometí un error Cometí un error Adri Pero bueno Adri Un crack Que Bueno Un montón de gente Robert Adri Que estuvieron ahí Dirigiendo partidas Y la verdad que Las TLBSK Foron la hostia En todo Menos en la comida Que es una basura La del colegio mayor Este no Que se celebra Es una basura Era mucho mejor La antigua No, pero es verdad Que lo sabe Lo sabe más No hay que Es cocinero Es vergonzoso Literalmente Es vergonzoso Desidia Desidia O sea No quiero trabajar aquí Voy a hacer basura Porque encima No me van a decir nada Ni se van a quejar Pues Es imposible Hacer algo peor Yo no he comido nunca Entraba En mi vida Comía tan mal Como esa Sí Sí, sí, sí Yo no fui a comer Ningún día Comía Pedía a domicilio Pedía globo a domicilio Y me subía a la habitación Las cenas Entraba porque He trabajado en religión mayores Y hacías una salsa Para los filetes Y nos daban unos filetes Que le digo No la tires Hazte una zapatilla ¿Se podían masticar? Hazte una chancla con ella Con el filete ¿Le pones una gomita? No se podían masticar Os falta mil Os falta mil Me dijo Klein Joder, las patatas también Y digo Pero si son de bolsa Si solo las han hecho En la freidora Y las han sacado Como hicieran mal eso también O sea Es que No hay fácil Estuve que nada Bueno De mi vida Comiendo en colegios mayores Y ya estoy Acosionada a todo Puedo comer cualquier cosa Yo estuve en el antiguo colegio En el antiguo colegio mayor De la CLBSK La comida estaba muy bien Desidia, George Nada que ver Nada que ver, Jorge De verdad Te toca Bueno Nada más Y mi camiseta Homenaje a Toni Kroos Que se ha jubilado Es preciosa Y ya está Esto es Esto es todo Y que me voy de vacaciones En dos días Fue por la patada Que le iban a pedir el otro día Ah, venga, dale Jorge Bueno, yo voy con mi Voy con mi papurri Madre mía ¿Qué va a hacer? ¿Sabe el lugar? Bueno Al menos esta vez Se está poniendo En vez de quitar Ah, que es del Mandaloriano Vale No lo veía Coño Vamos a hacer Alcón milenario Y luego esta serie Es del ¿Qué es el Alcón milenario? Es para ir a los torneos Como saque a Mini Yoda Para que te has comprado Varias camisas De Star Wars Claro Mía, mía, mía ¿Este sí es el Mandaloriano? O me la agarra con la mano Aliexpress Seis pavos Esperando Regalado Ese es el señor de la antena Aquí, ¿no? ¿Cómo? Sí El señor de la antena Sí Nada Que eso Y que me veis aquí Que parece que estoy Con los auriculares Aquí puestos Pero estoy muy cómodo Y muy a gusto Con un ventilador Que me he comprado Hoy para mi Hostia Es un ventilador Y funciona ¿Vale para algo? Sí 19 euros Corte inglés ¿Pero vale para algo? Promoción Promoción Sí La verdad que se está cómodo Está fresco Normalmente con los focos Y tal Aquí estaría sudando Y estoy muy a gustito O sea que bueno Pues eso Habría que probar Podéis encontrar En la sala Hipercor En la zona De pequeños Electrodomésticos De cualquiera De las tiendas El Corte inglés Si ya vas a hacer promoción Yo también hago El martes En el bazar de Lidl Coño Coño, claro Dile, dile Dale, dale Dígase Dígase Tenemos ventiladores De esos chiquitos De escritorio De los pequeñitos ¿Sí? ¿Qué día? En martes En martes Pues si queréis Yo el martes Doy hostias En hipotecas En un plazo Fija La bañita Y la fija Las dos Venga, vámonos al lío No tengo presentación ¿Vale? Hoy porque Porque no me ha dado tiempo Sinceramente Hoy era el día Hoy era el día de hacer Los dos ¿No les has hecho Muñecos a estos cabrones? No, les tengo que hacer uno Mira, este es Álamo No me jodas Ponte a cura Encima restrega Encima restrega Encima restrega Salida Un segundo Un segundo Chicos Un segundo Que por cierto Ya he estado En el escorial Que hemos inaugurado Centro allí Que también es mío Y muy bien Muy buena Bueno pues Tenéis preparado Vuestro top Yo tengo nueve No he conseguido juntar Ni uno más Eran todos del año pasado Os dejo Y a Javi también Meter En plan Lo que Si no os ha dado tiempo A meter algo Y creéis que lo queréis comentar Porque Oye, yo esto no lo he metido En el top 10 Pero por esto Por esto Por esto Tenemos ahí Un poquito de hueco Para que podáis decir Cinco o seis juegos Que no os han entrado En este top Entonces Si queréis Prepararlo Tenerlo apuntado Si queréis ¿Vale? Tanto para buenos Como para malos ¿Quieres que suelte algo? ¿Suelto cosas? Yo quiero que sueltes Eh Billis No Sí Una mierda Que no te ha entrado No, no Las mierdas Las tengo reservadas Para la sección de mierda O sea Ahora estamos con las cosas Medianamente positivas Entonces Yo voy a hablar De dos juegos Voy a comentar Por encima De dos juegos Que se han publicado En español Y también han salido En el mercado internacional Porque Hay dos cosas Todo lo que De lo que yo voy a hablar No se ha publicado En español Y algunas cosas No se han publicado ¿Vale? Pues lo ganarás Da igual No me Pero Si quiero mencionar Dos cosas Uno Harmonies Que para mí Es uno de los juegos Ligeros De la primera mitad de año Juego de patrones Que ha sacado Aquí en España Del Ibelud Que me parece una pasada Funciona muy bien Tiene un precio genial Una producción de la hostia Productazo Y juegazo Y otra cosa De la que quiero hablar Que me parece Que está muy bien Sobre todo Para la gente Que no Entra por Lo digital O los formatos digitales Es un juego Del que está hablando Todo el mundo Y creo que no le falta razón Que es Slidespire Todo el mundo Está hablando fenomenal Y creo que Es una reimplementación Del juego Perfecta Y que funciona muy bien No sé si me sigo quedando Con el digital Pero por mis cositas Pero A mí sí Como tú has jugado Al digital Y tienes Esa información Y me gusta eso Que digas Yo he jugado No sé Tendré 600 horas O así Al Madre mía Y me gusta mucho Creo que está muy bien Reimplementado Lo que pasa es que A la hora De hacer los combos Que te haces en el digital Hay ciertos que no se pueden hacer Por cosas Pero Pero creo que está muy bien Reimplementado Y que hay mucha gente Que no va a pasar por el aro De jugarlo En una maquinita Y va a disfrutarlo Mucho más en mesa Y me parece una oportunidad Cojonuda Para que Tengáis la oportunidad De jugar un auténtico Roguelike Con Con un sistema De construcción De mazo cooperativo Que va A las mil maravillas A mí no me extraña nada Que la gente esté hablando Muy bien Sí, yo creo que este saldrá En el top Estoy casi convencido Eh Esto quieran perdonar Que es que estaba Con un problema Que estamos hablando Un poco Vale Ya los digo yo O van por orden Sí, sí, sí Dilo Si no tenemos Aquí no hay orden Aquí el que quiera Mención muy rápida Path of Civilization Me gustó mucho Este juego Que se juega así Como en Por real Hostia, no te han caído Este en el top Javi Yo sí lo he metido Me cago en Vale El From the Moon Que es un Kickstarter De Ay, no me acuerdo De la editorial ahora Bueno, From the Moon Me gustó mucho Estaba en Essen El año anterior Y me metí en el Kickstarter Justo en Essen Y se ponen unos trabajadores En unos rovers Y es una colocación Un poco curiosa Me gustó mucho El Divinus Aunque lo he terminado vendiendo Al calvo Al calvo Del rincón De De pensar Alex A mí se pensará El puto calvo De Villudica Joder Es bueno Un legacy Raro De ir Modificando los dados Con pegatinas Y tal Puro Al final A la larga Se me ha hecho Hasta más divertido Que este Que está todo el mundo Hablando De ese de games De las losetas Que vas abriendo cajitas Y tal ¿Cuál es el nombre? El Dos Romantic Dos Romantic Dos Romantic Empecé con mucha potencia Y se me ha hecho muy pesado Es todo el puto rato Igual Y Divinus Por lo menos Te va metiendo En cada partida Algo Algún componentito Algún Un girito Entonces me ha gustado más Divinus Que Dos Romantic Aunque la primera partida Dos Romantic Me moló mucho más Que Divinus Plantanubo Que a mí me ha parecido Un pepino De juego Bueno me voy Cuando me llaméis Cuando acabe Javi ¿Vale? Pero si estoy muy rápido Son menciones rápidas El Detective City of Angels Que es un juego Que esperaba mucho Y que me hubiera gustado Jugar más Lo tengo ahí Pero solo he jugado Las dos partidas iniciales Creo que luego mejora Y aún así Me ha gustado mucho Y por último Esto ya Territorio Missy Tricktakers El de bazas Que hablamos hace unas semanas Qué juegazo Que mezcla un poquito Juego de bazas Tipo Skull King Con un rollo de Root Con facciones Y tal O personajes asimétricos Guay Esos son mis seis accesibles ¿Tú tienes accesibles, Fran? Yo tengo alguna cosita Que he sacado Pero no tanto La verdad Nada Dime por encima Lo que tienes ahí Un poco por encima Y ya está Así de Algo que me sorprendió Fue Pirámido Un juego Hostia Que no esperaba mucho La verdad Pensaba que era como Muy familiar Muy sencillito Es familiar Pero Tienes un puntito De complejidad Para poder Optimizarlo Y poquita cosa más Access it Sí Pues mira Yo os voy a contar Access it Como tal Lo que tengo es White Fares Que lo probé No me disgustó Apiarie Que no me ha entrado en el top Yo creo que por mucho Se me ha quedado bastante corto Faraway Que lo estoy esperando Solo juego de dos partidas Con el inglés Y creo que va a ser un juego Que lo va a petar Maravillas del mundo Que se me ha quedado un poco corto Para el top Chulu Dead My Dive Que lo he probado por primera vez Este año Me lo he comprado Porque me flipó mucho el sistema Y uno que me ha gustado mucho Que es Un jueguito de bazas Y que creo que lo va a petar Es el Pixies Que no es de Ay, eso también lo he jugado, tío ¿Cuál? Muy guapo Me gusta El nuevo de los de De los de Paper ¿Cómo coño se llama? El Sí La peña que ha hecho Océanos de papel Ese Coño, ese Pero este Me gustó más Este está Bueno, es que yo estoy Muy a tope Eso no sé si era Territorio No En la VGA Territorio Popurrío, ¿no? Pero estoy con la VGA Que Estoy a muerte Me encanta Estoy enamorado Con este juego, ¿verdad? Y es esta Me parece también Este es una maravilla Es un rompecabezas Muy chulo Muy Facilito Que va muy bien a dos Es que a dos Es como lo hay que jugar Para mí Hay una diferencia enorme Entre jugarlo a dos De jugarlo a tres o cuatro Porque a dos Tienes un draft De cuatro cartas En el que sabes Más o menos Que le dejas al otro Y haces estrategias Alrededor de eso Cuando juegas a tres Hay un draft De tres cartas Y cuando juegas a cuatro Vuelves otra vez A tener un draft De cuatro cartas Y ahí no tienes Tanta posibilidad De elección Pero a dos A dos es súper estratégico A dos tienes mucho control De tu partida Y de la del rival Y es Como más luce Este juego Para mí Muy bien Es original el arte ¿Cómo? Son fotos Es súper original Pero es chulo El arte, tío A mí al principio Mira, este está hecho Todo con trozos De cables Y demás El otro está hecho Con frutos secos Con trozos de piña Sí, sí, sí Sí, sí Vale Pues Bastamos al top 10 Si nadie más tiene Jorge me ha dicho Que no tenía access Que tenía nueve Manu me ha dicho Que no tenía access Perdón Me he dejado uno Ah Me he dejado uno Me he dejado uno Teotihuacán Lo probé en 2024 ¿Te ha gustado? Tengo sensaciones encontradas Con Teotihuacán Me esperaba muchísimo Del juego Bueno Un euro Escuela italiana A muerte Gestión de dados Bueno, gestión de dados Movimiento con dados A muchas acciones Algo muy parecido A Zolking Que a mí me encanta Sí A mí también me gusta Y de repente Y de repente Me encuentro que Bueno O sea, está bien Subes tus tracks Tus cositas Pero Pero bueno Se te ha quedado Un poco ahí fuera ¿No? A mí sí me gustó O sea Si me lo ponen en la mesa La volvería a jugar Porque me parece interesante La gestión Pero No sé Tenía Esperanzas de mucho más La verdad Tía, casi Casi que te lo voy a poner En un acceso De mierdas ¿Eh? Pónmelo 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 Bueno El orden que vamos a seguir De 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 Va a ser Lo tengo Como Manu George Almera Javi Miss Y Frank ¿Vale? Empiezo yo siempre Empiezas tú siempre ¿Vale? Y Como vamos a hablar Somos 6 Vamos a hablar mínimo De 90 juegos Pues Vamos a Vamos a Agilizarlo Tampoco hace falta Entrar en profundidad No voy a hacer reseñas Como vosotros Voy a decir el nombre Y ya está Y pongo Vale, miserias Venga Jefe Gracias jefe Mi número 10 Mi décimo A ver Lo tengo por aquí Un segundo Sí Este Este me lo ha enseñado Javi Y como Missy dijo Que iba a poner No sé cuántos Que no iba Que nadie Iba a conocer Pues este Como es un Quique Sartre Nadie No Nadie Lo puede haber jugado Pues solo yo Y Javi Y a lo mejor Aquí por internet Pues yo lo comparto Que va a ser Mi cosa Rarita Que está aquí No hace falta Que haga reseñas Y con que lo digas Rápido No, no No voy a explicar Como de que va Te enseño la foto Y ya está Ah, vale No soy como tú Es el Sovereign Que es un juego De cartitas Con cierto Sabor a Netrunner Pero Somos los dos Netrunner Y al mismo tiempo Somos Corporación Somos corporación Y está muy bien Muy chulo Y con facciones asimétricas Y cada una Buena movida Muy chulo Me lo ha enseñado Javi el otro día Y lo pongo aquí En el top 10 Siguiente Sí Pero además Es que está cerrado Es que Te compras Te compras el juego Y es eso Nos ponemos Uno en el frente De otro Y es ir avanzando Y atacándonos Pero como cada uno Tiene una forma De jugar distinta Pues yo a lo mejor Te ataco Haciendo su refugio Y tú me atacas A la bestia Haciendo un poquito De tortugueo Y luego me atacas Así Pero Pero más No es una pregunta Es de esos Que tienes que aprenderte La facción del otro Para poderlo No, no, no Tú Tienes unas cartas bases Luego otras Que metes Que son Que compartimos los dos Y con eso empiezas a jugar Entonces yo te digo Este bicho ¿Qué tiene? Suterfugio Pasa de la primera fila De tu defensa Vale Ya está Eso es lo que tienes que saber Y más o menos Vas a saber Que esa facción Va a hacer eso Con un par de bichos más Y ya está Y Javi por ejemplo Cogió una facción Que iba tortugueando Cada vez Y va poniéndose más potente Y al final Te mete Dos o tres filas Súper potentes Y yo ya no puedo hacer nada A lo mejor Yo le he rascado Siete puntos Pero él ya Se ha cerrado en banda Y no me deja pasar Muy chula Y subimos dos facciones Y me parece que tiene seis o siete Ahora le preguntáis a Javi Pero vamos Que pareció Para lo que me suele enseñar Javi Que me enseñan un montón de brota Esta es interesante Y además esta es que no puede conseguir nadie Porque se hizo el print and play Que quedaban en la página y tal Y se lo han impreso Imprimido o imprimiso Como se diga Imprimisi Venga que no has hecho reseña Pero llevan cinco minutos Os he dado paso hace un rato Pero me ha preguntado Fran Yo lo recuerdo Jorge Vale Tu top 10 Vale Yo tengo número 10 Entonces aprovecho Porque solo He jugado De este año Nueve juegos O sea Que se pueden decir Que lo he jugado este año ¿Vale? Porque si no sería Utilizar de otros años Entonces estos 33 segundos Los voy a utilizar Para enseñaros esto Que entre todos Que van a hacer La madre que me parió Necesito Es imperioso Que entre todos Que van a hacer Me consigáis esto Me da igual Como lo hagáis Si tendréis que matar Un alemán Si tenéis que descolgaros En tirolina Pero tenéis que Al menos uno Traerme esto ¿Vale? Yo lo pago Y sin ningún problema ¿Pero qué le pasa a eso? Son especiales Son exclusivas De Essend De feria Bueno Gen con Essend Salió Pass West Pass and Plugged Que no sé ni qué feria son No te preocupes Que yo voy a hacer lo imposible Para que Javi te lo consiga Esto lo mismo Está en interocio ¿No, Jorge? No, no, no Esto es única Y exclusivamente En Europa Se consigue En Essend Lo demás es en Estados Unidos Y a riesgo De que venga En perfecto alemán Pero me da igual Ah, en por culo Claro que sí Sí, hombre Preciosas Y esta ha sido Esta ha sido mi top 10 Qué payaso es Vale, mi top 10 Un juego que Es del 2022 Pero que lo estoy empezando A jugar ahora Y me peta la cabeza De este tipo de juego Me encanta Es el Clever Forever De los típicos Gunshot Clever Pues este Clever Forever Me parece una pasada Me parece una maravilla De juego Y me entra en el top 10 Porque lo he jugado Por primera vez este año Así que este es mi top 10 Y el de Javi No está Pasamos Javi Su top 10 Ahora nos lo dice Y Missy Tu top 10 Vale Pues mi top 10 Es Terminus Un juego que va a publicar Maldito Creo que en agosto Si no me equivoco Y que este Si puede estar En manos de alguien Porque Porque ha llegado De Kickstarter A los que nos lo pillamos En inglés Como yo Que fui tonto Y no me lo cambié De idioma Y bueno Es un juego Que yo ya tuve La oportunidad De jugar en su momento Y que En el que vamos A gestionar Unas paradas De metro Y un recorrido En una ciudad De distintos colores Vamos a ir poniendo Nuestras propias paradas Buscando cubrir Varios barrios Con un sistema De rondel Muy curioso Que además marca Es como un rondel Al que le das Tres vueltas En cada ronda Y tiene unas cuantas posiciones En las que te tienes que parar Que siempre están En el mismo orden Entonces esto Limita muchísimo Tus decisiones En cada una de las rondas Como te lo tienes que distribuir Un juego que aprieta un montón Es curioso Igual no lo pondré No lo pondría En lo más top Pero si es una de las cosas Que Más curiosas Que he probado en mesa Últimamente Y entra dentro De los De De los requisitos Que es que los haya probado Esta primera mitad de año ¿Dureza esto? Esto Ocho Nueve Cuatro Una cosa así Hostia Me llega a mí en español En diez días Vale Sale por maldito En un mes Juego Tu copia Claro Sí Me llega a mí El kickstarter O sea que Sí Yo estoy Perdonar Que estaba con una movida De Ana Que tenía que ponerme yo Al teléfono Y bueno Ni te preocupes Te toca Tu copia Te toca Cuántos Sabéis Cuántos llevamos Hemos hecho ya Estamos en el top uno No Te toca El top tres Alguien Alguien ha dicho Alguno bueno Mira Mano ha dicho El sobering Que le jugó contigo De cartas George Nos ha metido Nos ha metido Un 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 Carter Yo he dicho Clever Forever Como mi Número Diez Del top Misi ha Hecho Terminus Y se ha saltado Y vas tú Primero Así que te toca A ti Javi ¿Y Fran? Ah vale Vale Mi Diez Es Kingfire Chronicles Ya empezamos Con las Cosas Kingfire Chronicles Es una Campaña Es un Juego De Campaña Post Battle Digamos Que estoy jugando Con más No hay La campañita Que está bien Pero no Está chulo Está muy chulo Tiene cosas Originales Y Mejor que No No Sabes Al menos Como la Producción Kingfire Kingfire Chronicles No es 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 A I N F I R E Kingfire Chronicles Siguiente Nada Pues eso Es un juego Que Bueno Tú eliges Un personaje De los Seis Que hay Y Bueno Nosotros Más No Y yo Llevamos Dos Cada Uno Y vamos Pasándonos Una Campañita En la Que Bueno Hay un Libro Que vas Pasando Escenarios Y Luego Hay una Fase De Poblado También En la Que vas A Distintas Localizaciones Te van Abriendo Nuevas Misiones Cajitas Con sobres Para abrir Y tal Bueno Estas cosas En perfecto inglés Este no Javi Si Pero tampoco Es muy complicado No hay nada Y luego hay muchos Sobrecitos Cajitas Muchas cositas Para abrir Personajes Que te gusta eso Javi Como me gustan Cajitas Que te gusta eso No Tiene un sistema De combate Muy chulo Y el sistema De combate Mola Mucho mejor Que el de Lung Javi Para mi gusto Y Y además Yo le dije a Javi Que si yo Lo jugaba Si tenía Fase de ciudad Interesante Y tiene una fase de ciudad Interesante Que básicamente Se meten en una bolsa Chips de póker Y metes Dos o tres Por cada jugador Por cada muñeco Que estemos jugando De esos seis que hay O si juegas con cuatro Pues tres de cada Y luego Vas a meter en la bolsa Otras Veinte fichas de póker O quince O no sé cuántas Son numeradas Del uno al quince Las que sean Y Cuando tú robas Si se roba Una de tu equipo Pues se activa Una de nosotros Pero si se roba Por ejemplo El número siete El número siete Activa una habilidad Del boss Del boss Entonces claro Del uno al tres Activa una habilidad Del cuatro al seis Activa otra Tal O del once Y el doce Activan un minion Del malo Entonces está muy chulo Porque sacando de la bolsa Vas viendo Que se activa Y es muy Me recuerda mucho El juego Pero bien hecho Va, va, venga Que tenemos que hablar De noventa juegos Voy a poner un temporizador Porque si no Si no tenemos reseñas Fran, te toca el número dos Venga, me toca Yo quiero hacer un disclaimer ¿Vale? Yo Soy papá Ya estamos Con lo cual Puede haber juegos Que parezcan Que O sea Llevan mucho tiempo Que hay hasta anterior Pero no han salido hasta ahora O sea Yo igual, eh Tranquilo Puede que no sean Muy de 2024 ¿Vale? Eso es un número de ellos Y luego tengo un par de juegos Que uno La fecha me baila Entonces no sé si es 2020 O de 2024 Pero yo le he metido No pasa nada Y otro Que me he pasado la fecha Por el forro Pero hay una razón Por la que está en este top ¿Vale? Es que esto es un rincón No funciona No me quieres decir ¿Voy a ser papá Y todos son juegos infantiles O juguetes? Tengo un tiro El número 10 Welcome to the world Welcome to the moon Sí, señor Me parece una O sea Una Versión Implementación Edición Del clásico Con esa campañita Poco más que decir sobre él Es decir Si te gusta el welcome to Esa campañita chiquitita Con diferentes escenarios Y formas de puntuar En cada uno De los De los escenarios Para mí Un jueguito Que está en casa Que se saca de vez en cuando Que me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Y aprieta Que no es fácil Los primeros escenarios Te pueden parecer sencillos Pero luego Un juego complejo A mí es el mejor Roll and ride Que hay O sea El mejor Flip and ride Que hay Publicado ahora mismo Lo mejor Sí Vale Guay Hemos terminado La primera ronda Del top 10 Y nos vamos con el top 9 Donde ya entra Jorge Así que Manu Empieza tú Pues yo Otra que he jugado con Javi Yo he jugado con Javi Este año Por lo visto Y este Sabéis que me gusta Los juegos temáticos Y me sentí muy Muy en el tema A ver Este Y este Si está por ese Me lo voy a pillar Que es el Let's go Let's go Japan Let's go Japan Que me pareció Muy guapo Me sentí Dando vueltas por Topio Comiendo En español por Delirium Buscando Sí Pero la edición deluxe Es muy top Muy top Y no hay ni una Guarapop Se juega rapidito Y eso Y luego al final Cuando acabas la partida Haces una especie De posición Donde has estado Haciendo una especie De juego de rol Diciendo pues mira Vine aquí Comía aquí Visité el templo Y bueno Pues ganas por puntos Como siempre Pero es muy temático Y me gustó mucho Y bueno Pues eso Muy guapo Pues yo estaba a punto De meterlo en mi lista previa Me ha parecido muy bien Pero yo ya lo había probado Lo año pasado Misi ¿Tú crees que este va a estar en ese? Ni de coña ¿No? Sí, sí Está en ese A ese va a estar Lo que no sé si van a llevar La Deluxe Claro Sí, sí Está en la lista Por si no lo sabéis Ya está la lista De ese con 250 juegos Y está en el School Japan Pero no sé si va a estar El Deluxe No me importa Deluxe Me vale el básico Si no hay Deluxe El básico Se lo compro A Maldita Claro Siguiente cliente Yo voy rápido Yo voy a empezar Con Forest Saffer Juego que salió Este año Por Asmode Gita pequeña Muy divertido De hacer convictos Con cartas He oído Algunas personas Que hay una Que está roto Que hay una cosa Con la que siempre ganas Bueno, a mí yo De momento No lo he descubierto Y estoy disfrutándolo O sea que Unas cuantas partidas Llego echadas Y muy divertido Oye, ¿por qué? ¿Por qué Jorge no tiene Número 10? ¿No lo he entendido? ¿Por qué no tiene Número 10? Porque no he jugado 10 juegos diferentes Tiene número 10 Número 10 Nos ha perdido A ver Podría haber dicho El hotel Pero Es que no lo considero Ni juego No vamos a hoteles Vamos a casa Pero mira Yo te voy a girar A mi número 10 Mi número 9 Que ha estado a punto De ser Forest Apple Y Y este se lo dedico A Frank Que le he oído Que no le gusta mucho Pero a mí sí Super Mega Lucky Bucks Un bingo vitaminado Para jugarlo A6 Divertido Para Diferentes momentos Con diferentes jugones Esto Yo lo juego Con mi grupo De fines de semana Que no son muy jugones Y este juego flipa Porque es muy facilito Muy rapidito Yo lo que hago Es que le doy mucha caña No dejo a la gente Que apunte Va más rápido Super Mega Lucky Bucks Un bingo vitaminado Es así No tiene más Tengo una pregunta Alberto Dime ¿Has enseñado antes El Gunsons Clever O el For Clever ¿No? Ese es el Clever Forever ¿No te parecen Esta serie de juegos Mucho mejores? Claro Pero es que Sí Como juego Para mí De mi sensación De juego Este juego Es mejor Que el Super Mega Lucky Bucks Pero Las partidas Que me da el otro Son descojonantes Tío Entonces la partida Me la hace más divertida Ya, ya, ya Es más Matemático Me lo pienso No sé qué Y te gano por tres puntos Vale, vale, vale Hombre, aquí también El Super Mega Lucky Bucks Porque están Que es el tema De las estrellitas Es azul La luna El tema de las lunitas O sea Que me compito O sea que Es un buen Lo firma un buen autor El Super Mega Lucky Bucks Sí, sí, George Si no es mal juego O sea Si no es mal juego Con su concepción Lo que pasa Que teniendo Pues el Plenus El Optimus A mí Es que es para Otro tipo de jugador Ya, ya, ya Puede ser, puede ser Vale, vale, vale Javi, tu número 9 Sí que ha pasado Con el ratón Que no funciona Mi número 9 Es Inventions De Evitan la Cerda Sí, señor Vale, no No me voy a enrollar Para mí ha vuelto Este tío Con un juego A la altura Y muy distinto A todo lo que había hecho Previamente Saliendo del bache De Weather Machine Y lo que pasa es que Es un juego Que es largo Y que No se puede jugar A más de 3 Yo creo Y que sorteamos El mes pasado Correcto Ahí está Ahora deseando ver Qué va a hacer Con el Spikishi este Bueno, yo creo Que vendrán Dos tiradas de juego Bastante mejores Que las anteriores Desde mi punto de vista Gracias a Dios Yo creo que Yo espero que algún día Saca un juego bueno Joder Tenemos cuantos Le decimos que haga rol Le podemos decir otra cosa Pero suena Quitan la cerda Hace 3 de granja Yo el mejor la cerda Ya lo tengo aquí Ya lo sabéis Este Venga Te toca Misi Ah, me toca a mí Ah, Misi Joder 9 Edderton Juego de Simone Luchani Un juego que se acerca Bastante más A un Res Arcana Un juego de este tipo En el que vamos a tener Un mazo de cartas De unas 6 cartas Con un Héroe asimétrico Que va a marcar Como que es lo que va a hacer Nuestra 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 raza Como una especie de habilidad Y que además Como no Siendo italianos Pues lo mezclan Con un draft de dados Así Bastante interesante Que lo que generan Son activaciones Cada vez que recogemos un dado Pues es un recurso Y a la vez Pues las cartas Tienen unos numeritos Y si el numerito Coincide Con el número del dado Pues Activamos un recurso Un sistema muy curioso Y además Es de bajarle la vida A los demás Para restarle Puntos de victoria Al final de la partida Pero no deja de ser Un juego de corte euro En cuanto a sensaciones Muy chulo Muy chulo la verdad Mis más esperados Del año que viene O bueno De ese Esperemos que salga este año Veremos a ver Es un escándalo Absoluto Me gusta mucho El arte es Impresionante El arte es espectacular El arte me gusta Tanto como me da asco Pero está bien Igual está bien Mira justo Salza ahí Justo además Sí Foyen Eh 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 Un romero Muy chulo Hola bien Ay Dios Ay Dios Frank Mi número nueve Vale Mi número nueve Es Y Y te cojo Tu argumento Del número diez Y yo voy a decir Un día en las carreras Es el que he dicho antes Que me baila la fecha Si es en 2023 O 2024 ¿Vale? Eh Para mí Es un juego Es un party Espectacular Donde hemos jugado Todos de pie Todos chillando Todos tirando la ficha Al tablero Eh No lo hemos pasado muy bien Yo Lo juego en la casa rural Y Y me quedé Con muy buen sabor De boca La verdad es que me gustó mucho ¿Cuántas partidas Le has jugado Frank? Más o menos Le he jugado Cuatro No más Tres, cuatro Guay ¿Por? Guay Porque yo le tengo En otra posición Ahora te cuento Vale Uff Yo no lo he puesto No lo he puesto Porque lo jugué antes Entonces bueno A mí me gusta muchísimo Yo coincido con Frank 100% Venga 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 Número 8 De golpe Tres Carreras de caballo Sí Vas Manu Yo voy a poner Este igual Lo que el año pasado Pero me da igual O sea Y es pues este El incombustible De mi amigo George Catán Star Wars Unlimited Muy bajo Sí Pero bueno Yo es que no Ya sabes Juego con tu copia O con la copia pirata Entonces Pues nada Me parece un juegazo Muy interesante Y para toda la familia No creo que este Le probaste el año pasado Porque yo creo que le jugamos En la feria Cuando te reventé Con Vader Pero eso no cuenta Porque no se podía comprar todavía No se podía comprar Y además no cuenta Porque fue demasiado fácil Será una demo Escucha La demo no es el juego La demo no es el juego Pero es que no levanto cabeza No levanto cabeza Vale pues eso Me parece un juegazo Y aunque este año pasado Prefiero lo pongo este año Porque me Fenomenal George Siguiente cliente Vale yo Hablabais de los caballos Y para mi tengo otro también De caballos Que es el Longshot De Delirium Que comentaba antes Que de no tener juegos De carreras de caballos Este año han entrado tres Porque me cogí La versión coleccionista Del Winner 5 En ese Me cogí también en ese En el día de las carreras O allí llamado Ready set bet Y luego este Longshot Que es Creo que finalmente Me quedo con ese De los tres Me parece un juego Muy 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 chulo Muy chulo Roland Roy Rapidito Tal Estará bien A diferentes jugadores Así que Discrepo eh Creo que no Me gusta Me gusta Para muchos A ver Se hace un poco Más largo Pero no escala Tampoco Me gusta A cuatro Máximo Cuatro Cinco Ya no sé Si los metería Prefiero jugar Reset bet Con toda esa gente Para jugar Es que este Este funciona bien A dos Pero luego tiene un punto Eso Que a tres Te lo puedes jugar Y funciona súper bien Claro Cuatro Cuatro también También coincido En que Sí que es verdad Que a más jugadores Lo que pasa es que No llega a jugar Más de cinco Pero sí que la de cinco Probablemente fuera La peor partida De todas las fechas Sí Yo para cinco Ya metes el Razer Mi número ocho Es facilito Porque lo acaba de decir Javi Es el Inventions De Vita en la cerda Creo que efectivamente Vita la ha vuelto El Weather Machine Es una Puta basura Que no entiende Ni su puta madre Pero esta Invention Sí me ha gustado Me ha gustado bastante Entonces Alberto Manuel ha Insinuado La palabra follar Insinuado Y la habéis Tirado una encima Iba a forjar Forjar Era forjar Ah forjar Era forjar Y yo Me he calentado Eras el modelo Hablo de Weather Machine Y este me Iba a decir Era el señor banquero Iba a decir Forjando un martillo Con tu madre Pero no me ha dejado Pues este Este producto Mediano Bueno mediano Si yo Mediocre Es el El Weather Machine El Inventions Es muchísimo mejor Juego Mejor hecho Más entendible No busquemos tema Donde no lo pueda ver Porque evitan No sacar Juegos con tema Pero es más entendible Yo pienso una cosa Yo creo que Los lacedos que os gustan Es los que entendéis Porque no lo he explicado bien Y ya está Si lo explican mal O no os gusta No Yo no entendía Yo no entendía El sistema del Weather No era un tema Que no entendiera De concepto No entendía El sistema De mecanismo Que tenía Pero el Invention Sí Y me pareció Un juego Que aprieta muchísimo Que tiene muy poquitas acciones Que Que mola mucho Y que Bueno Que Invention A mí sí me gustó mucho Javier Tu número 8 20 Strong Oh 20 Strong Chief Theory Games Chief Theory Games Para jugar en solitario Bueno Está Desde Desde ayer Desde ayer Creo que es En Kickstarter La segunda oleada Con tres juegos Basados en Blancanieves En Capelucita Y en los Tres Cerditos Creo que es No me acuerdo Y Nada Ya han anunciado Que para el año que viene Sacan La de Claude Spire Y otras dos Que no se sabe Y bueno En la nueva campaña Puedes pedir una caja Tipo de estas Que usas tú Para guardar Los mazos de cartas De Magic Y tal Para guardar Todas las colecciones Que van a salir Y han anunciado Que los dados Pestilentes estos Que han cambiado De fábrica Para que ya no sean Dados pestilentes ¿Vale? Además han anunciado Que el lunes Anuncian todos los partners Y idiomas En los que se va a publicar Y se va a poder coger Lo viejo y lo nuevo Y yo creo que Hay un español Por ahí Fijo Pero esto no lo tenía Gene ¿Quién se ha anunciado? No lo tiene anunciado nadie Que yo sepa No Y bueno Mola porque Cada juego Tiene una base Igual Y luego cambian Las mecánicas Las reglas Un poco todo Solo para solitario este ¿No Javi? Solo para solitario Esto es tu rollo Gracias ¿Cuál es este? Perdón que no estaba escuchando 20 Strons Este es el 20 Strons Y vale la pena Entonces Sí, sí, sí Es muy bueno Yo he jugado Al de Al de Solar Sentinel Que es el primero Luego he jugado También al Al de Oclomacus Que me gustó mucho más Que el Solar Sentinel Y el de Too many bones No lo he jugado todavía O sea Está basado en universos De ellos Y cada uno Se juega de una manera Pero con una mecánica De tener 20 dados Con la mecánica De tener 20 dados Se crea un juego Muy bien Y va a salir GameFound No, aquí que es tarde Perdón ¿Va a salir Un par de español? Yo No lo han dicho Han dicho Que anuncian Todos los partners El lunes En su actualización Hombre, esto es un caramelito Para que te pille Sí, esto es barato Vendible totalmente A ver, es que Es que el problema está En que hay Tres partners De Chief Theory En España SD Games Maldito Games Y Más que Oca Con el Elder Scrolls Déjate que no se meta Un cuarto Déjate que no se meta Claro Es que Fíjate Un cuarto con este Por eso, por eso Yo quiero ver lo que hay Y si sabes más Por lo que callas A mí me han dicho Que hay una editorial Que el lunes va a contar cosas Igual es eso Pues ya está Ya está Es que yo estaba Claro que el lunes Y no es ninguna De las tres Que habéis mencionado Spoiler Pues Vendo mi Twenty Strong Porque me lo voy a pillar España No sé Si estamos hablando de eso Si alguien lo quiere Aguantate de días Aguantate de días Que no sean miserias Si alguien lo quiere Que me avise Sigue Vale, venga Vamos a hablar De un juego Creo que Es el único juego Que no es del año Que viene Así que Y de hecho Es de años anteriores Mi siguiente juego Se llama American Bookshop Es un juego De bazas Que creo que es Como de 2018 Una cosa así No lo he visto En la BGG No lo tengo muy claro Es un juego De bazas Sin mayorías Voy a tardar Dos minutos En explicar Cómo funciona Porque así Le vuelvo loco A Javi Un poquito Este es un juego Con cinco colores Con cartas Del cero al siete Hay dos ceros Y una copia De cada De cada número Esto es el que no se puede encontrar Ni de coña Entonces Lo que ocurre Es que tú vas a jugar Bazas Y vas a jugar Por tener la mayoría De cada color Cada color Del que tengas la mayoría Van a ser puntos positivos Cada color Del que no tengas la mayoría Y te hayas comido Porque te la has tampado En la baza Son puntos negativos Pero aquí viene La vuelta de tuerca Las bazas se rompen ¿Vale? ¿Qué quiere decir Que se rompen? Que cuando juegas Una partida Cinco Por ejemplo Cuando el valor De lo que hay Encima de la mesa Llega a dieciséis La baza se para En ese momento Y la persona Que se lo ha llevado Se lleva todas las cartas Que hay en la baza De manera que Si alguien sale Con un ocho Luego otro juega Un tres amarillo Y luego tú Después encima De ese tres amarillo Juegas un cinco ¿Vale? Pues lo que va a ocurrir Es que te llevas Tres cartitas amarillas Por la cara Y esto Espera, espera Stop, stop ¿Cuál es la edición? ¿La que acaba de poner antes O esta? No, es la Que se ha puesto La corta También La que se ha puesto antes Esa, la fea ¿Y esta? ¿Está bonita? ¿La después? Esa no sé ¿Qué edición es? No tengo ni puñete Una versión japonesa Daiki Shinzawa Eso es Hay varias ediciones Y hay una edición Cualquiera que se lo quiera hacer Es muy sencillo Porque te pillas una copia del Rage Que es un juego Que te cuesta tres euros En OLED PC Te haces la copia Y lo pruebas Para mí Igual es top tres juegos de bazas De todos los tiempos Esta mierda ¿Qué dices? Sí, sí, sí A mí me parece brutal Brutal Un nivel Hay que saber Dónde se consigue esa edición De mala hazaña O sea, un nivel de mala hostia De tres pares de narices O sea, increíble Cuando rompes la baza Missy O sea, tú puedes provocar Que romper la baza Para llevarte esas tres cartas Porque eres tú El que la rompes Y se la lleva Claro Pero luego Existen cosas muy curiosas Porque están los ceros Y entonces a ti A veces te llega una baza con 15 Y sabes que el siguiente No tiene de un color Y va a competir con otro Y le sueltas un cerapio De puta madre ¿Vale? Se sigue quedando Y el otro Se estampa la baza Pero como Dios Y ojo Que si las bazas El número de cartas Que tienes de cada color Empatan Son negativos Para todo el mundo Entonces Es un juego Tremendísimo Tremendísimo A mí me parece Una auténtica maravilla Típico juego Que vas a jugar Tantas rondas Como jugadores Ahí en la mesa Con una baraja De estas de Rage Que es tanta oferta Que cuestan tres euros Os lo probáis Y 100% recomendable Y un auténtico vicio Esta baraja Tiene que poderse conseguir Esta que estamos viendo Ahora mismo Con esas cartas Yo no la he visto nunca Yo no la he visto nunca Y ya te digo Que yo estoy en pedidos Que piden a Japón Y la intemerata de cosas Y todo el mundo Se lo ha hecho Con Rollo print and play Con mazos de Rage Porque luego Se lo imprimió En brasileño Que se llama Si no me equivoco Se llama Corta 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 Eso Mi vida Desde aquí Un llamamento A Debir Para que lo repinta Y lo meta En los pocket Que a ver si espabila De una vez O sea La última vez Que fui A ese hotel Sacaron En las cenizas Así que llévatelo El miércoles Hay que meter presión Ya metí presión Cuando estuve con ellos Va guay Fran Tu número 8 Vale Mi número 8 Es Horrified Me parece Un Muy buen juego Del sistema Pandemic Un cooperativo Muy chulo Donde cada una De las infecciones Que llamaríamos El Pandemic Aquí son Monstruos Se combaten De una manera Diferente Con los mismos Elementos Que vamos a encontrar En el En el tablero Con lo cual Le puedes Ese Mini puntito Plus A la gente Que esté Un poquito cansada De Pandemic Que no es mi caso Pero Me ha gustado Me ha gustado mucho Lo tenemos ahora ya En español Yo me lo traje De Nueva York El año pasado Y Porque aún no estaba Entonces Antes de jugarlo Salió la edición En castellano Me compré Me compré la de castellano Vendí la de inglés Y lo jugué Este año Pero además La producción Me parece muy chula Estos De estos juegos Y me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Tiene una complejidad Lacerdiana Mucho menos Pero Lo que propone Lo resuelve Súper bien Y además Con una estética Que a mí Me gusta mucho Es una estética Un retro Que mola Sí Es Como de Como de Cartel De Película De serie B Americana Exactamente De los 90 Monstruos de la Universidad Exacto Sale la nueva versión Este año Que es de los Monstruos de la Grecia clásica Este que son Los Monstruos de la Universidad O los Monstruos clásicos Luego sacaron Uno de Monstruos De la cultura americana Y ahora Y ahora el nuevo Es el de la cultura aérea Pues muy bien chicos Vamos por nuestros Number 7 7 Manu Estamos cogiendo ritmo Venga que ya va Esto Yo Estoy en la cuneta Con este juego Hemos caído en la cuneta Pero por culpa de Del grupo El ISS No se puede jugar solo Pero me ha gustado mucho Lo que he jugado Pero hemos acabado En la cuneta A los 4 Y voy a volver a empezarlo Con mi amigo Loremaster Que creo que está En el chat Antes Y pues eso Pues lo que he jugado Me ha vuelto loco Me ha encantado Pero Pero a 4 Es difícil quedar Estás hablando Estás hablando del ISS Vanguard El ISS Vanguard Es que a 4 Ya la vida no va A 4 es una gozada Porque tomas decisiones Te ríes Pero claro Se acaban las risas Cuando dices Oye Quedamos hoy Y falla siempre Entonces pues Perdona Y me estás diciendo Que este juego No se puede jugar La campaña en solitario Sí Mejor a 2 Pero mejor a 2 Mejor a 2 Llevo 5 años Esperando 2 1 Y 2 otro Mejor a 2 En solitario Tienes que manejar Mínimo 3 bichos Y Uff No se puede jugar A con 2 bichos Pero es que te pierdes La mitad de la Ya pero Te pierdes todo Claro Si con 2 bichos No tiene Esa es mi amigo Loremase Que empezamos el lunes Y Y bueno Tengo muchas ganas Estas campañas Las termino solos Si no No las termino Sí claro Sí 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 Almera Sí Repítetelo hasta que te lo creas Anda Siguiente Vale yo Voy a poner este Pero es muy probable Que si hubiera jugado Más juegos este año Este no estaría En el top 10 Vale Es el de Witcher of the Wall Uff Miró en un palo Bueno Creo que Sobre todo Más de 3 jugadores No lo juguéis ni loco Y Y eso Lo he dicho Que no estaría en este top Si hubiera jugado A más juegos diferentes Y este Vale Yo voy a decir decepción Pero podría ser Una de mis decepciones Pero si está en el 7 Cabrón Mételo en el 10 Entonces No hombre Pero si está No voy a meter en el 10 Es el segundo peor De todo lo que ha jugado Escúchame Los otros son Filercillos Los otros que ha hablado Entonces Claro Si te gusta más El filercillo Ponlo en el 7 Y el que no te ha gustado Ponlo en el 9 Es mi lista Es mi lista Que haga lo que quiera Dejarle en paz Coño Probablemente no hubiera estado ahí Sabes Cuando yo venga el de Roll Me voy a pegar Mi número 7 Es Wonderland War Me parece un juego Que está chulo Que pone encima de la mesa Dos fases Que a mí personalmente Me gusta más Casi la primera Que la segunda Donde la primera Puedes ir consiguiendo Cartas Y mejoras Y demás Y la segunda Es una de mayorías Con guerra y enfrentamiento Pero está muy bien La producción Es brutal Y el juego Merece mucho la pena Wonderland Wars El 7 Pero este es de hace dos años Javi Yo lo he jugado este año Igual que ya Pero Y el Clever Forever Es del 21 ¿No te jode? No lo meto Porque lo jugué con Javi Por TTS Hace más años que la puerta Ah no Yo este Este le he probado este año Por primera vez Si no lo metería Me ha gustado La versión en la que jugamos juntos Muy bien Javi Tus 7 Mis 7 Por cierto A mí sí Tracking the Larks Moon Rackers ¿Cómo? Moon Rackers Moon Rackers Me voy a callar Me he divertido La hostia jugando esto Es un juego Pero jugábamos Jugábamos cuatro Y se divertía Él solo Bueno pero coño Se divertía él Sí, sí, sí Eso Vamos es como El niño del recreo Me ha flipado Me ha gustado Me ha gustado Es un juego En el que tienes que conseguir Es un juego En el que tienes que conseguir Diez puntos Pero para ganar Cada punto Tienen que dejarte Los demás Jugamos tres Básicamente Es una comedura De tarro Constante En el que puedes Traicionar Dar puñaladas Y básicamente Es ir completando Unos contratitos De De Espaciales Y Con unas cartas Que vas haciendo Como una especie De deck building Que tiene unos recursos Pero los demás Te pueden Los demás te pueden Ayudar con sus recursos O Traicionarte en el momento Para perder puntos Y tal El que llega a diez Gana Pero es que es Una merienda negros Hostia que divertido El juego no es Pero es feo Que feo es No, feo no es Feo no es El diseño no me gusta Me siento, tío A mí me parece muy bonito Vale, vale Para algo que tiene el juego Hay que reconocerse Viene así Con todo Para algo que tiene el juego Bien Sí No, tío Hay que jugarlo Con las personas adecuadas Es una buena merienda Terrible Sí Con los perros También Ah, bien El siglo XX No se puede decir Merienda De negros Gracias Vale Bueno Mi siguiente Es Uno de los nuevos juegos De Dani García Y estamos hablando De Windmill Valley Va a salir ya mismo Que va a empezar A llegar a las casas Es un versión inglesa Que va a traer Maldito en un tiempo Windmill Valley Está un pasito Por debajo En dureza De lo que hemos visto Hasta ahora De Dani Un paso por debajo Y tiene un sistema De selección De acciones Muy curiosa Que se hace Con dos ruedas Una de ellas Que tiene Seis secciones Y la otra Con cinco Que vamos girando Como hacia adentro Y vamos a seleccionar Una de las dos acciones La de la rueda De la izquierda O la de la rueda De la derecha Lo bueno Lo bueno Lo bueno es que Estas secciones Están como En doble capa Puestas Y vamos a ir Construyendo la propia rueda Y reformando Las acciones De manera que Va a haber veces Que vamos a Incluir acciones Que tienen un más Y ya vamos a empezar A hacer la acción De la derecha Y la acción De la izquierda Además tiene una peculiaridad Muy chula Que es que Las dos ruedas Una tiene Seis secciones Y la otra cinco De manera que En cada una De las vueltas Dejan de coincidir La una con la otra Y generan Una gestión A turnos vista Que es muy interesante Para luego Al final Pues hacer Una colocación De molinos En un tablero Que va dependiendo De que los otros Jugadores O nosotros mismos Hayamos puesto En esa misma ruta De caminos Molinos antes Porque tienes que tener Como apoyo Si te apoyas En los molinos De los demás Pues les va regalando Puntos Tal Muy curioso Un juego Que ya os digo Que está como Un par de pasos Por debajo De lo que suele hacer Dani En dificultad Pero que Me ha parecido Muy divertido jugar Y de estos Que te quedas Con ganas De Cuando lo reposas Con ganas de repetir Lo metería En el Pues en el saco De Ratas de Willstar De Tilectum De estos juegos Que tampoco Son tan duros Pero que dejan Un buen saborcillo De boca A mi por lo menos Mi rollo 100% Me encanta Este diseño A mi si Solo tiene un mapa Solo tiene un mapa ¿Eh? Mapa es muy importante Para jugar No 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 Que va Es condicional O sea Tampoco es El mojo del juego Está en la propia En la propia construcción De tu tablero Y en como gestionas Unos tulipanes Que te vas colocando En otro tablerito De al lado Que te va sirviendo Para generar Las puntuaciones Ciertos bonificadores Según filas Y columnas Y tal Que es la otra Parte importante Luego El mapa Para lo que te sirve Colocar Estos Molinos Es para Benefitios Y pillas adyacentes A donde van Las flechas De donde colocas El molino Ya te digo Que no creo Que sea No es como No sé Como un brass A lo mejor O como un Nucleum Que a lo mejor El mapa Irlo renovando Te va a servir De mucho Yo creo que no Me parece En mi opinión Quitando la portada Me parece un juego Peo Yo feo No me importa Y le tengo Unas ganas tremendas Pero me parece Muy feo No me gustan Esos colores La portada Está bien Pero ya No sé El juego Me llama Dices que va a salir Antes la edición inglesa Que la española A mí sí Creo que sí De hecho la inglesa Está para comprar En Gen Con Ya Ahora acabo de enseñar Ya promos Y todo Ya he visto Ya he visto Que había promos Y la precompra Ya se ha hecho Y la van a mandar Yo creo Post Gen Con Lo van a empezar a enviar O sea Y maldito Lo sacará En octubre Por ahí No creo que tarden mucho Lo de Holanda Y nunca tarden en sacarlo Sacará por octubre Genial Número 7 Fran Blitzball Oh Oh Me quito el sombrero O sea Yo no conocía Nada Yo huía De Bloodball Esto no era para mí Yo aquí no sé qué pinto Y de repente En ese viaje a Nueva York Me dice Benja Oye Si estás por allí Tráeme El Blitzball Y digo Esto no lo encuentro Entonces No O fue O fue que yo Fue una Terna entre Benja David En una conversación Que tal No sé qué David me dijo Se encuentran solamente En Estados Unidos Y miré Y encontraban Hostia Y Benja me pidió uno Si es cierto Y Qué maravilla Qué maravilla Juego súper rápido Me he comprado un tapete Para los juegos Ese te ha ido de la mano Sí ¿Sabes qué pasa? Que cuando juegas menos Se te va a dar la mano Las cosas Y dar un biberón Por ejemplo A las 2 de la mañana Con la otra mano Le vas a comprar Pero así Súper rápido El mío lo tengo por ahí también Pues Este fue una computadora De eso Sí Pero me salía al final Me salía al final Porque tardaba No sé qué Había que esperar Una primera oleada Que llegase Y no sé por qué Al final Realmente me salí Me arrepiento Pero El juego es súper sencillo Es en inglés Pero es infinitamente sencillo O sea Zicos y jugadores No me acuerdo ya Están allí Cada mitad Son seis ¿No? Son seis Son cuatro Diferentes Posiciones Cada uno con sus habilidades Tira la pelota para adelante Te pegas Te levantas Tienes restricciones A la hora de moverte De quitar el balón Todo mucho más simplificado Que por lo visto Que yo no he jugado nunca Al Blood Bowl Y Perdón Black Bowl No es Blood Bowl Pero bueno Vamos a dejarlo Yo sé No sé Yo Tiene cosas de Blood Bowl Pero simplificado Sé que es mucho más simplificado Lo más chulo No sé si a ti te pasa igual Pero a mí lo que me parece más chulo del juego Son los hitos que hay en el lateral Exacto Exacto Es eso Van saliendo unas cartas En las que tú puedes conseguir Y además te dan dos puntos extra Y cuando lo consigues Le das la vuelta Y te da una acción Una habilidad Lo que sea Entonces eso Te puede dar partidas De 10, 15, 20 minutos O partidas En las que en tres minutos Te han pasado la manita por la cara Acelera mucho el juego Y es lo que lo hace dinámico Mucho Sí A mí es un juego que me gusta mucho Y Y siempre que voy a generar Lo juego con mi puñado Porque Porque a él también le mola esto Este tipo de De juegos Así que Baseball Pues Genial Ya tenemos nuestro Top 7 completo Y nos vamos con el Top 6 Así que Manu Te toca Top 6 ya Sí Vale Pues aquí Gracias a mi amigo Javi Como siempre Que me enseña cositas ¿Ha jugado con Javi? He jugado con Javi Un poquito nada más Obviamente El uno que ha puesto En sus artesis Pues El Path of Civilization Este tengo yo Muchas ganas de Que me pareció Un Seven Seven Wonder ¿No? Es el que está basado Sí Sí Pero Muchísimo mejor Mucho más interesante Y Bueno Igual de rápido Porque están jugando Todos a la vez Y Una gozada La verdad Y la producción De este juego Me parece una pasada Macho No esperaba No esperaba nada Y me quedé flipando Y con ganas Yo hubiese echado Otra partida Y directamente otra O sea que Muy chulo Muy chulo Mira a Jenko Me lo espiero Esa carta de promo Es horrorosa Tú sí Tú sí que eres feo Ya No tengo promo Jorge Te toca el número 6 Art Society Vamos a poner Que lo jugué En ese Pero a mí me llegó En Navidad Y lo jugué Este año Ahí en casa Entonces Art Society Creo que Que sale en castellano Está anunciado ya Por Debit Sí Debit Y creo que Suena haciendo Creo que Entra perfecto Además En su Universo Porque un familiar No sé Si me va a decir Plus No creo que llegue a plus Pero es un familiar Muy divertido Que va a haber Mucha mesa En cuanto salga En castellano Seguro Y ya está Y bonito Y bonito Arrabiarlo No, no Hay un juegazo Con subastas A mí me parece Muy completito Yo lo jugué en ese Y me pareció una pasada No, es solo por Solo por recordártelo ¿Ves esto que hay aquí? Son las promos Que no tienes Si yo ya Pasó a mejor vida Porque lo que me Lo que me Niño Lo que me Lo que me Lo que me Bueno, a lo mejor Con las promos Cambiaba un poco Como lo traje de ese Lo llevaba al club Y decía Un Un Venga Uno Y así Hasta diez partidas Y es que ya No, ya no lo quiero ni ver Pero bueno Es buena señal Entonces, hombre Si la gente lo quiere jugar Es bueno que Fijaos como ha cambiado el tema Macho Ahora hablando de otro tema Antes Cuando se quemaba un juego Era porque tenía Doscientas partidas Ahora ya cuando jugamos Diez partidas al juego Lo tenemos quemado No es por Manuel Es por cualquiera de nosotros Tengo 150 partidas A la sesión En la BGA Creo que me sigue gustando Juego en mesa Llevo más de Quinientas Setenta partidas En En el Through the Ages Y no las cuento Como juego de mesa Uf Llevo dos partidas A la sesión Y lo vendí la primera Y la segunda vez Nadie le importa Javi Yo llevo más de Doscientas partidas Al límite Y cada vez Quiero jugar más Bueno, seguimos ¿En serio de quién? En el número seis En mi número seis Mi número seis Es Ahora Ciudad de Plata Es que de este juego No esperaba nada Y la verdad Que me Me pareció Y te lo ofreció Nada Bueno, a mí sí me gustó Javi A mí es un juego Que me ha gustado Le he jugado ya Cuatro partidas Me parece que Está bastante bien Y es un juego Muy Me ha gustado La verdad Es un juego muy chulo Me gusta Me gusta el sistema Que tiene De acciones De cartas Cómo tienes que ir Un poco a todo Cómo cada partida Te va cambiando Un poco La puntuación Y tienes que adaptarte Tampoco es Mi número uno De todos los tiempos Pero Es un juego Que sí me ha gustado De hecho Me lo he quedado No ha salido de casa Bueno Me ha gustado Y me molan Los El nuevo El nuevo tipo De material Que están utilizando Que es el El No sé qué La producción es de locos La producción es brutal La resina esta Está muy guapa Es una resina Sí Es brutal Así que sí Con una hora Mi número seis Javi Mi número seis Es el Sovereign Fall Worldboot Que ha mencionado Manuel En el top diez Creo Que es el El jueguito de cartas Este que ha salido Por Kike Starter Que ha Funda O sea Ha terminado la campaña Hace Una hora y media Dos horas Y es un juego brutal De cartas Muy original Aroman Runner Y Muy muy chulo Que todo el mundo Debería probar Si le gustan Los LCGs Cerraditos Juego de cartas Guapo Guapo Siguiente Pues otra Vueltecita de tuerca Un draft de dados Muy interesante Juego con saborcito clásico Además con cierta interacción En cada uno de los Típico juego Que está como un poco dividido Pero que además propone Un sistema de puntuación Que es muy curioso Que es como la creación De tu propia Máquina La máquina Que estaba creando Adalovlas Que la generas A base de Generar Multiplicación O una creación De fórmulas matemáticas Con dados Y con una especie De engranajes Que tienen Pues marcas De multiplicación De suma O de resta Y esto te va a dar La propia Puntuación Que te van A dar Una de las mayores Puntuaciones del juego Bueno yo creo que Tony es uno de esos autores Que aún falta Por ver un montón De cosas que va a sacar Y sin ser El juego El juegazo revolucionario Ni nada por el estilo Creo que es otro Que me Que me ha dejado Muy buen pozo Que he repetido Un par de veces Y lo he vuelto a jugar Y que Y que nos ha dejado Muchas ganas De repetir La verdad Tiene un sistema De más De draft De dados Muy chulo Muy muy chulo Este Te dije que te metieras Almera ¿Eh? Que te dije que te metieras Todavía está Todavía te puedes meter En el mío ¿Eh? ¿Esto está anunciado Misi En castellano? ¿O qué? ¿Esto todavía no está Anunciado en castellano? No Todavía no Todavía no Todavía no A ver Va a estar seguro Perfecto Adas Dream Fran Tu número 6 Venga Esta es la otra licencia Que me he permitido Este es un juego Que jugué Posiblemente En 2022 Bueno Antes 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 2019 2020 Pero Pero ha salido Este juego Salió en 2011 2011 Y estaba Inencontrable Y ha salido Una edición Revisada Es el Fortune and Glory Estoy a punto De comprarlo El fin de semana Me lo he comprado Vi que lo traía Vi que lo traía Cuarto de juegos Escribí a Michael Y le dije Guárdame uno Y me lo compré Eso en el mismo momento Y lo envié Esto es Esto es una aventura Pulp Esto es Siéntate Con Cuatro o cinco amigos Pones un gin tonic Y empezar a tirar dados Esto es El puro Ameri De toda la vida Con una producción Espectacular No voy a entrar A valorar Si te gusta el arte Si no te gusta el arte Porque el arte Son los mismos Creadores Y los colegas De ellos Haciéndose fotos Editándolas Y poniéndolas En las cartas A mi eso es algo Que me parece Digno de mención A mi me parece Un pelín Gore Pero vale Es un juego Es un juego A mi quien me lo enseñó Fue Garriga La primera vez Y él lo domina Entonces Es un juego En el que tú te vas moviendo Por el mundo Él lo controla Entonces La primera partida Te la tienen que hacer así Porque es un juego Que tiene mazos Para todo Y si Hay una Nueva mecánica Que se resuelve De alguna manera Te dice El juego Roba de este nuevo mazo Entonces No será elegante No será Lo más refinado Del mundo Pero un juego Donde tú tienes Donde tú tienes Que moverte por el mundo Y luchar Contra nazis Ya con eso Merece mi atención Es al más puro estilo Indiana Jones Y luego hay una cosa Que es maravillosa Que como Tiene esa aleatoriedad En los eventos En los peligros Que van saliendo Pues tú puedes Caer dentro De una pirámide Y dentro Hacer una Carrera de avionetas Porque No hay Un sentido Temporal Ni Eventual Y luego Te encuentras En un gaster Exacto Y todo en un figurate En México Exacto La producción Es espectacular Las cartas Yo no había visto Una carta así Pero por lo visto Todos los juegos De Flying Frog Games Son de este estilo Lo van a reeditar este ¿No? Ya está Ahora se ha reeditado Ya está Me lo ofrecieron Este fin de semana Y estuve a puntito Pero he dicho Quieto Jorge Que se vienen Muchas cajas Que no te gantes Al abismo Pero viene con todo Con los nazis Con Todo El juego base El juego base Es como el del 2011 Revisamos algunas cartas Algunas correcciones Y algún Flavor Text Un poco más Han hecho una caja Más contenida La caja grande Y Bueno Juegos del mismo Viene con dos villanos Con los gaster Y con los nazis Lo único Han quitado las fichas De plástico Y han puesto fichas De troquel Pero el troquel Si habéis visto Este tipo de juegos De esta editorial Es un troquel Hay Dos que empiezan En el club Y no se va a ir nunca O sea No sé cuánto Lo voy a jugar Pero esta En mi colección Es una joya Y como tiene solitario Lo sacaré un día No será un gol Que te haya metido Che Bababundi Como a mí Que va Que va Que va Esto lo hemos disfrutado De hecho Cada vez que nos juntamos Para hacer una Casa rural Es de obligado Cumplimiento Una partida Al fortuna Gloria Porque nos lo pasamos Teta Y esta era mi licencia Y me he explayado Alberto Perdona No, no, no Perfecto Perfecto Jorge Como pasamos a cinco ¿Por qué no ponemos Lo tienes ahí a mano Los sorteos Voy Y así Me da tiempo Venga por más Venga por más Venga por más En el Rincón Legacy El juego empieza Las risas La competencia El compañerismo Sin igual El Rincón Legacy Un lugar especial Así estaba yo ayer Como el gato ese Escúchame una cosa Para ver sorteo Esta semana Se ve ¿No? Sorteamos Tres juegos hoy Los tres Ay no jodas Que me he hecho Que era el de Missy Porque no pensaba Que había más Sorteos aquí Qué rata Qué rata Vaga cabrón Es conservas Carson City Y Donuts Tenemos Tres juegos Antes de pasar Con el siguiente Quería hacer un comentario Que tanto este El Fortuna and Glory Como esto Han sido Mis dos últimas tentaciones Que he sabido esquivar No esquivar De que sean malos juegos Sino que me he contenido ¿Vale? Entonces el G.I. Joe Lo digo por Manuel Que le gustan los juegos Estos de guerra Battle for the Arctic Circle Es un axis Es un axis analysis ¿Vale? Pero ya yo Estás esquivando balas Jorge ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? Está cambiando Un tío que tiene Un tío que tiene Tres cortes ingles En el bolsillo Y está esquivando balas Ha madurado Está esquivando balas Vamos a Voy a traducirlo Voy a traducirlo Estoy esquivando balas Porque me ha atropellado Un autobús Llamado Star Wars Unlimited Correcto 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 Un autobús Cuando has dicho Me ha atropellado Un autobús Digo otra vez No jodas Venga 5 Que yo es que A las 3 de la mañana Entro en fase REM Y voy jodido Vamos Vamos a acelerar Vale Yo más rápido No puedo ir Yo digo el nombre Y poco más Y pongo una foto Sí, más rápido puedes ir Porque te tiras Tres cuartos de hora Para poner la puta imagen Iba a decir una grosería Pero hoy pisados Station Fall Lo he jugado una vez Me ha gustado mucho Es un pepino Es un pepino Para tenerlo en el club Y jugarlo Una vez al mes No digo más Qué bueno Qué bueno A ver si Javi pone las miniaturas En Wallapop Que lo tengo ahí Ni de coña Ni de coña El favorito Ni de coña No digo más Me lo pasé El otro día jugué con Troquel En la CLBSK Y que más lo pasé Nos jaltamos a reír otro día Y a rolear Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno, tío Es un juegazo El mío va rápido Cinco, Jorge Clan Catacombs El juego que ha hecho Que el clan ya no tenga sentido No tenga sentido Hombre Hombre Yo soy muy del Del clan Primera edición Básica Yo estoy in space Equipo in space Bueno, a ver El espacio está guay Pero es que este Este en realidad Es que mejora Con el tema de la aparición De las losetas El no saber Por dónde vas a bajar Que vayan apareciendo Poco a poco Le da más rollo Más morreo Y luego, bueno Pues el tema también De los De libertad prisionero Te puede dar unos beneficios Muy chulos No sé, me gusta Me gusta Guay Yo me quedo con este Mi número 5 Un juego que me rompió la cabeza Por lo bien montado que estaba Y lo realista que me pareció Que es el Hegemony Me parece muy bien Es la primera partida Que jugué Y Me parece que Es un juego Para dominar más De lo que lo tengo controlado Por eso no está más arriba Pero es brutal Como De verdad Desarrolla Las Las facciones reales De una sociedad Entonces Me gustó Me gustó Mucho Quiero jugarlo Yo no sé Yo no sé Hasta qué punto Puede morir Con nuevas partidas Pero bueno Podría ser Podría ser Me gustó Lo voy a jugar Luego Que digo Que en este Que ha remontado Con respecto a la anterior Vamos a ver Gracias Esto es un jugazo Cabrón Javi Yo tengo otro Que ya se ha dicho Así que bueno Rapidísimo Etherstone Otra vez Que lo jugué Con Missy Que me lo enseñó Y que Bueno pues Tengo unas ganas De que me llegue La edición De Kike Sartes Pues vamos Un jugazo Es un resarcana Es que es un resarcana Pero A lo bestia Más guay Más bonito Más top Más Más todo Todo más mejor Y con una rejugabilidad De locos Y esto saldrá Yo Esto saldrá En castellano Sí hombre Saldrá en castellano TCG Se encargará De que salga Sí Me imagino que sí Yo ya llevo Cuatro apuntados Vamos allá Yo Sin que sirva de precedente Voy a hablar de algo Que está publicado Chavales Soy el señor Y vamos a hablar Del juego bueno De los pianos San Coré De Pride of Man Samusa Juego Durete Durete Donde los haya Con un sistema De selección De acciones Muy curioso Y con un sistema De puntuación Aún más curioso Porque es con una especie De mayoría de libros Súper perro Y súper cabrón Y un juego Que he disfrutado mucho Esta primera mitad de año Así que lo tenía Que meter en lista Y mucho mejor Hostia ¿Dónde va a parar? Mira tú ¿Sabes explicarlo? Si lo tienes No No, no lo tengo Pero sé explicarlo Vale No, ya no te acuerdas Joder tío Me leo el reglamento Tío Este verano Me lo enseñas Javi Pero Manuel Yo te enseño a jugar a este ¿No? Me enseñó Javi Me lo explicó De puta madre No, no, no He estado a punto de jugarlo Un par de varias veces Pero es que no he podido Porque justo Había quedado con Mónica En el club Y han pasado cosas Siguiente Efran Di tu número 5 Ticket to Ride Legacy Oh Poco que decir Poco que decir Fin A poco A poco Que te guste el Ticket to Ride A poco O nada Incluso Nada O nada Es un juego Es un juego Que te va a dar partidas Con gente que no juega mucho Con gente que juega mucho Partidas muy divertidas Y rápidas No sé Yo me lo he jugado dos veces Solo digo eso ¿Qué dices? Dos veces Joder Sí Sí, sí Dos veces Ya he dado la vuelta Ya están 87 pavos Que ya no son los Me he dado la vuelta Terminé el primero Me compré otro Y cambié de grupo ¿A cuánto está ahora? 87 Hay 7 Es que tío Entre 4 Te sale tirado Para mí Para mí Estás siendo Porque aún no hemos terminado Hemos tenido un parón ahí Por lo que sea Esta es una locura Una locura Lo está gustando mucho Yo me encontré Con el autor Y la única Cuando estuve En México Estuve hablando con él Y la única queja Que tengo Es que Es imposible Jugar más de 3 veces O sea Solamente lo vas a poder jugar Solamente vas a poder Repetirlo 3 veces Y dices Joder Si en un tiempo Quiero volver a repetirlo Me estás quitando la vida No podías haber metido Un taco de cartas Que me haga repetir Si quiero ir de un grupo a otro Porque no tienes la novedad Pero al final Hay una cosita Que necesitas Tiene un número limitado De cosas Ya está No cuenten nada más Más Número 4 va Número 4 de Manu Ah mira Vale pues Yo voy a jugar A decir Un Blood Bowl de verdad No La mierda esa Que veis vosotros Y es el Blood Bowl 7 Que es igual que el otro Pero solo con 7 Es igual que el 6 Es igual que el grande Que el Blood Bowl grande Pero con menos jugadores En un campo más pequeño Y que Es un fútbol sala Es un fútbol Un fútbol Y que se queda En la mitad de tiempo Justo En una hora 45 minutos Has acabado el partido Tiene mucho Pero ya es mucho tiempo Pero ya es mucho tiempo No Una hora 40 minutos Está bien Pero Se queja la gente Que lo juega Porque también juegan A Blood Bowl normal De que Tiene menos control Sobre lo que haces Porque Empiezan separados Y Es más Hay más caos Que jugando A 11 jugadores En vez de a 7 Pero a mí me gustó Muchísimo Y A ver si hacemos Una liga en el club O me apunto alguna Por ahí En alguna tienda O algo Además Te ahorras un montón De jugadores Y eso es todo Amiguitos Me encanta El Blood Bowl 7 Y es un Blood Bowl De verdad No es Blood Bowl Que es tirar cartitas Y eso Bueno No le gusta Al que le gusta George Número 4 Vale Ahora Yo voy ya con lo que más Me ha gustado del año Y este El otro que era De 2022 Gran Jogos Buenos Y tal El clan Al final tampoco Descubre la pólvora Pero esto ya sí que Es cosas que digo Este año Me ha molado Es de 2022 Pero lo he jugado este año Y es el Circadian Orden en el caos Hostia Este que quiero yo Que me gusta Me ha gustado mucho Me alegro de no haberlo vendido Porque ha estado un tiempo ahí En Lo pongo en el hilo de venta No lo pongo No lo pongo No lo pongo Lo he mantenido única Y exclusivamente Por el tema De la simetría Y de mayorías Y justo Es lo que me ha Bueno Y la selección De las acciones Me ha gustado también La selección Es la hostia Está muy chulo Ese sistema Porque además Puedes hacer O sea Tiene mucha estrategia Porque al final Puedes putear Cuando te toca a ti Hacer la selección Y poner Me ha gustado mucho Problemática Que creo que es un juego Que te tiene Pues como pasa Con todos los asimétricos En explicarlo todo Conocerlo y tal Las primeras partidas Son un poco bola Luego ya Y feote Y necesitas un grupo Que juegue Tenga tendencia A jugar rápido Y no entretenerse En las acciones Porque si no Te puede llevar Demasiado tiempo Cada ronda Pero si tienes un grupo Que juega rápido Yo creo que es un juego Muy disfruto Creo que la mayoría De la gente Que lo ha puesto mal Es porque las partidas Se le han hecho Demasiado largas Y es porque No te puedes entretener Tienes que ir A machete A hacer acciones Porque si no Cada ronda Es eterna Eso es Sí porque es un juego Que sí que puede ir Bien por jugar Varias personas Porque al final Es un acoso Confrontaciones O mayoría Pero lo que dice Visi Como te toque A un rey de la fe Estás jodido Está jodido En este Y en No pero incluso Aunque sea un grupo Que tenga tendencia A todos a jugar Un poquito lento Tienes que ir mentalizado De jugar Rapidito Porque es que si no Se alarga O sea son muchas acciones La verdad Siguiente cliente Vale Pues voy yo Con mi número 4 Comparto la pantalla Y es este He hecho Innovation Que Ha dejado de lado Mi Gaia Project Que era Un Un Neurazo Que tenía De mis juegos Favoritos Y que le ha Se lo ha quitado De en medio Porque son muy iguales Me gusta más Esta temática Más fantástica Que la otra Del espacio Poder Plastar En el tablero Central Tu tablero personal Ir desbloqueando Cosas Con diferentes Métodos De gestión El más importante Es el de la energía Que tenemos aquí En tres discos Diferentes El mapa No es muy bonito Pero De verdad Que hay Mogollón De facciones Me ha gustado Como monta Facción Con tu tablero personal Que lo puede hacer Más Más Versátil Y puede dar Más Rejugabilidad A este juego Y No lo juguéis A cinco Porque se puede hacer Bola terrorífica Pero Tres Funciona de Putísima madre Me gusta Este tipo ¿Siempre Ese mismo Mapa Almera De centro Lo que cambia Son las De abajo Pueden ser Dependiendo Del número De jugadores Me quedo con el Gaia Porque me gusta Que cambie el mapa Punto Lo siento Es curioso Porque es algo De lo que Adolecía En Terra Mística Dicen Vuelven a hacerlo Con un mapa Fijo En el que se Averra A las acciones Principales Y cosas de esas Seguro Vamos No me ha parecido Que sea El gran problema Del juego A mi no me lo parece Yo creo que El mapa Está bien medido Si es verdad Que a mi me gusta Un poco Un poco más Gaia Pero este tiene Un par de cositas Que son muy curiosas Y vamos Mil veces Mil pasos Por encima De Terra Mística A mi me parece Me gusta mejor Mejor Me parece muy igual esto Me parece que el tío No se ha esforzado mucho En mejorarlos Bueno En darles de verdad Una gran vuelta Porque tienen muchas cosas Absolutamente iguales Yo creo que son grandes Es el mejor Es el mejor Es el mejor Sí Pero ¿Cuánto realmente ha aportado De uno a otro De otro a otro Uf tío Este sí que El cabrón ¿Y en dureza? ¿En dureza van cambiando? En dureza Todo sí Los va a adolecer Un poquito más Un poquito más duro Que Gaia Que Terra Y yo diría Que un poquito menos duro Que Gaia Desde mi punto Pero digo yo Una gran base Como tiene este No le darías Una buena vuelta De Tuerkan No las mini vueltas Que le da Porque no le da Mucha vuelta Lo ves y dices Tú ves el tablero Y ahora dices ¿Y cuál de los dos es? ¿Es el Terra Mística? Es que es el mismo Punto mismo juego Bueno a ver Es la misma mecánica Esto es como decir Lo que Brass es lo mismo ¿Sabes? No sé Ya bueno Sí Verativamente Vale mío ¡Agemonia! Perdón Perdón Un segundo Javi Que esto me interesa Tengo mi Terra Mística ahí desde 2016 Sin estrenar No he jugado nunca Ahí está Venga Esa es la respuesta No, no Está claro 100% Eh Agemonia Agemonia es un juego De campaña Otra vez Eh Con librito Con tal O sea Un poquito Kingfire Chronicles Eh Un poquito Con muchas cositas Con una mecánica De acciones También muy chula Con una narrativa Muy chula Que se pueden superponer Incluso Sobre el libro Juego Este tablero Por el que te vas moviéndote Una fase poblada También que te abre misiones Cada personaje Tiene su propio librito Que te vas descubriendo Su historia Eh Lo ha petado Es un Un libro Que es muy distinto Vale Madre Y La verdad que nos está Hemos parado hace un tiempo Pero tenemos que continuar ahora Al volver de vacaciones Y nos está encantado Cajita pequeña Sí Cajita pequeña No me gustan Manejable Eh Almera cabe Saltando Y Almera puede vivir En la caja Ahí con Bueno pues Yo voy Que estamos en el 5 Pues voy con mi 5 Dice Gloria ¿Cuántos años sin ver a Fran? Es que traemos A lo mejor de lo mejor No de hecho el 4 Es el 4 Es el 4 Es el 4 Es lo que quedaba Pues Mi 4 es A Pots Course of Cultures Juego de civilizaciones De Un tipo Bastante desconocido Que si Os suena un juego Que se llama Elia Something Shiny Una especie de Deck building Con historia infantil Que sacaron hace un tiempo Y que tuvo un mogollón de éxito Pues es el mismo tipo Y ha hecho un juego de civilizaciones Pequeñito Este me pareció Una auténtica pasada Y Y en cuanto a juegos de civilizaciones Creo que hace algo muy chulo Que es Tienes un total de 3 rondas Solamente voy a explicar Esta Esta parte En la que en cada ronda Tienes 6 cartas Y 3 de estas cartas Van a ir como a las tecnologías De tu civilización Y cada una de las rondas Representa Una época Como la época antigua La edad media Y la época actual ¿No? 3 de esas cartas Van a ir a tu civilización Y cada vez que utilizas Cualquier carta Vayan a ir a tu civilización O no Vas a hacer una selección De acciones En base a un número De fuerza Que vas a gastar Acciones típicas Pues moverte por el mapa Poner Ciudades Hacer Pues lo típico De cualquier juego De este tipo Luego El asunto es Cuando las cartas Que tienes En la mano No las utilizas Hay 3 que no las vas a utilizar Las vas a dejar En un mercado Que es público Y tú Cada vez que vas a jugar Una carta De tu civilización Puedes jugarla De tu mano O puedes jugarla Del mercado público De manera que Cuando descartas Una carta La puedes utilizar Para tapar una carta Y que no la cojan Y que no la cojan Los demás O a lo mejor Te descartas Una carta Que es muy interesante Y esa carta Sirve para que Otro jugador En vez de Pillar tecnologías De su propia mano Utilice la carta Que te has puesto En el mercado O de las que Ya están disponibles Para ponerla En su mapa De tecnologías Que al final De la partida Van a ser un total De 9 cartas 3, 3 y 3 Este me va a gustar Son los típicos Son los típicos De Pues que están Los griegos Los chinos Cada uno asimétrico Tal Con su cierta asimetría Muy sabrosón Y con hexágonos ¿No? Si me está diciendo George Que no veis las cositas Que no sé qué Si veréis KS Edición Pues sabréis que Eso es Con hexágonos Con un El mapa de hexágonos Cada mapa Cada parte Del mapa Tiene 3 4 hexágonos Adyacentes A los que darás La vuelta A medida que vas Explorando Y luego tienes Lo típico De que utilizas Barco Para unir Ciudad con ciudad Que las ciudades Van generando Dominio Alrededor de otras Muy chulo El sistema De mapa Está muy guapo A mí me pareció Super disfrutón Y El sistema De acciones También muy chulo De lo que Ya te digo Que es de lo que He probado este año De los que me ha dejado Muy buen pozo La verdad Este me la apunto Este me la gusta Yo también El poch A mí me ha ganado Con los deságonos Ya me ha ganado Con eso O sea que A mí esto me gusta Guay Top 3 No, falta Frank No No, 4 El 4 La verdad Falta Frank 4 de Frank Perdón Frank Revive Podemos pasar directamente No tengo nada que decir Sobre Revive ¿Con expansión o sin expansión? Sin expansión Vale A que no sabes Que empezó a jugar La campaña Es solitario Pues me interesa eso ¿Te interesa? Pues llevo dos partidos Sí, cuéntalo ¿Qué aporta, tío? Aparte que tiene Un montón de cositas secretas ¿Pero has jugado Con los desbloqueos De campaña, Javi? No, no, no Yo quiero saber Ahora va a ir Un pedazo de gaña No, no, no Hay que jugarlo entero Con todo Es el juego O sea, el pepino Está cuando lo desbloqueas todo O sea, el pepino Yo tampoco lo desbloqueo todo Juego y he jugado Con la expansión Pero no No, no, no No, no Desbloquealo Yo de hecho ni la jugué Desbloqueé todo Me lo leí todo Y ya está Pasé de No jodas, tío Hombre Vamos como un señor Sí Hombre Pero es que si no el juego Pero que añade Mecánicas nuevas, no Hombre Claro que sí Sí Unos puntitos de gestión La clavejita esta Que tienes al inicio Que apenas sirve para nada Y que no utilizas Ahí ya te metió Una habilidad guapa Qué clavejita, no Sí, qué clavejita La clavejita Te da un recurso Eso es Tienes una llavecita Eso es lo que pasa Por no rejugar juegos Vale, vale, vale Es que por eso Acabo de volver Acabo de jugar hace nada Con la expansión De hecho Me aporta más Desbloquealo todo Y juégate una partida Exacto Desbloquealo todo Y juégate una partida Y vas a ver O sea Para mí el juego está ahí O sea Detrás de desbloquearlo todo Vale Es un juegazo Es un productazo Y está muy bien hecho Y la expansión El que no haya jugado Con lo que dice Missy Del desbloqueo Coño Esperaros Tranquilidad No hace falta Que metáis la expansión Primero desbloquear todo Me parece una pasada Mola Mola mucho Revive Guay Top 3 Un segundo Joder Vale Luego busco el otro Top 3 Bueno En el chat Es Revive El juego Revive Sí, sí Revive Yo lo siento Pero tengo que meter Mi porción de rol Pero No, no, no Es un rol Muy Cañero Y muy chulo ¿Vale? Ah, vale Entonces sí Es un sistema Entonces sí, claro Son Somos vampiros Que nos lanzan Sobre París Un París Que está conquistado Por los nazis Y tenemos que ir avanzando Como si fuese un videojuego De localización Matando Nazis Y comiéndonoslos Con vampiros Y es un juego Un juego de rol Muy rápido Vertiginoso Y chulísimo Y que os gustaría O cualquiera de vosotros Os lo aseguro Todos hablando ¿Eh? Todos hablando Sí, hablando No hace falta No hace falta mover tracks De vez en cuando Hay que dejar de mover tracks Y jugar algo Descriptivo Y usar la imaginación ¿Vale? Oye Yo creo que Yo estoy aquí un poquito Con Manuel Es decir De vez en cuando Nos Tenemos que sentar Un día Quitarnos prejuicios Y sentarnos A jugar un poquito de rol Porque te lo puedes pasar Muy bien Prefiero que me den Con una cucharilla Los testículos Te puedo asegurar Que esto Te doy la hoja De personaje Te explico el juego Y es como un videojuego Jugando a rol Nada más que encima Tú Puedes usar la imaginación En vez de mover un track De Me falta una moneda O Este trigo Voy a ver si consigo Otro trigo El año que viene No Voy a matar A ese nazi de allá Por discos Y voy a explicarte Cómo lo hago ¿Vale? Para ser exactos No puedes usar la imaginación Es que O usas la imaginación O el videojuego No se enciende en la pantalla Básicamente No, pero es que Tienes unas reglas Para usar la imaginación Y a partir de esas reglas Lo utilizo A mí me gustaría Te lo digo de verdad Yo he jugado contigo Y he jugado a One Shot Y a mí El rol Desde aquí digo públicamente Que no me desagrada A mí me gusta Lo estoy buscando A mí también A mí también Antes de jugar al rol Me buscaría Una trigo de esquíbaros Para que me empalase vivo A mí ya Mira, aquí lo tengo Estas son las hojas De personaje plastificadas Para poder Jugar Con un bolígrafo Con un rotulador ¿Vale? No os digo más Me las he plastificado Para algún día Jugar Con gente que quiera jugarlo Claro Oye, pregunta seria Pregunta seria ¿Esto va a Essen? Pregunta seria ¿Cómo a Essen? ¿El rol va a Essen? Es que nunca me he fijado Hay rol Esto se llama Manuel No es Y si va Hay muy poco Hay una zona de marginales Pregunta seria Cojones Sí hay rol Sí hay rol Esto se llama Manuel Y si va Lo está diciendo George Que solo ve cartoncitos Hay marginales Hay una zona de marginales Donde también tienen cartones Están sus etapas A ver Paremos Paremos Clasistas El pocito El pocito Que nos metemos En los charquitos Que nos encanta A mí Siguiente Si es más El tema de Del troleo Que le tenemos a Manu Venga Vamos a seguir Porque me gustaría No saltarme el viernes Y pasar directamente al sabato Perdóname ¿Cómo se llama esto Manu? No lo sabe No lo sabe No lo sabe O apunto como rol Apúntalo como rol Sí No lo sabe No lo sabe No lo sabe Lo marginal Comer ser Es que yo Yo lo llamo Vampiros contra nazis Pero tiene un nombre El juego Lo del rol De Manuel Y ya está Vamos a hablar De cosas interesantes Venga Es like the spy Juegazo Me arrepiento De no habermelo comprado Pero ya está En mi grupo De juego Y para jugar En solitario Que sabéis que no Juego en solitario Pues le doy A la aplicación Que no llevo Tantas horas Como Missy Pero llevo unas cuantas Y es un juegazo Muy bueno Muy bueno Y como comentaba antes Missy está muy bien Llevado De la aplicación Al juego de mesa Lo único que extraño Es que En el juego Hace más daño O sea Está todo como maximizado Parece En el de aplicación Parece más Un juego de cartas japonés Que te pega por mil O bueno Más daño Todos los enemigos Tienen más vida Y en el juego De cartas Lo han simplificado Eso un poco Bueno pues también Para que no sea una cosa Pero bueno Está perfecto Perfecto Es un juego perfecto Si te gusta El videojuego Guay Yo voy a Poner mi top 3 Que es un juego Que me ha sorprendido Muchísimo Y casi por eso Están en el top 3 Más por la sorpresa Que por otra cosa Que se llama Carby Este juego De selección De acciones Tipo Lignum En Rondel Donde tienes que ir Seleccionando Las acciones Con los dados Me parece Que está muy bien hecho Muy bien cuadradito El juego No es que aporte Nada nuevo Pero funciona Va redondísimo A mí me pareció Que está muy bien hecho La fuerza de combate Las diferentes zonas Del mapa Donde puedes llegar Y sobre todo Este tablero central De selección De acciones Que me pareció Muy majo Muy maje Que el tema De cómo seleccionar El juego Sí Es la mecánica Es esa es la mecánica Es muy bueno Me sorprendió Yo no esperaba nada De hecho en ese Creo que Nadie le prestó atención Yo lo pasé por alto Y me hubo sorprendido Le da unas cuantas partidas Y se ha desinflado rápido Yo llevo 3 Y de momento Me sigue apeteciendo Está bien Bueno Mi 3 Ya ha hablado Missy Creo que ha sido Missy De él Que es Sancoré Y bueno Iba camino al top 1 Pero Otros dos Se adelantaron Un escándalo Podría ser perfectamente Mi top 1 Pero Es verdad que Que de aquí ya para arriba Es que Bueno Realmente mi lista Es la mejor Pero bueno En general Sancoré Es un pepino Es un pepino Además se disfruta mucho Hasta explicándolo Hasta explicándolo Porque se lo explica Mucha gente este año Es el juego Todos los años Todos los años Hay un juego Que explico mucho El año anterior O el anterior Fue el 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 Sabica Que no para explicárselo A todo Cristo Y este año Ha sido el del Sancoré Sancoré Es eso que ponen A los niños En los cumpleaños ¿No? De postre Sí No es lo que ha dicho No sé Pero es un chato Mucho más feo Cuidado No Hostia ¿Nunca habéis tomado Un San Honoré? Es que el último Que empezó así Está en Segovia Eh No me cojo El macho Y sí Tu número 3 Bueno yo como tengo la fe De que me voy a cruzar Esto con alguien más Y además Si queréis Pensaba que estaban Caducados estos chistes Pero veo que Está jodida la cosa Cuidado Lo que os digo Como estoy seguro De que me voy a cruzar Con alguien más Con este juego Y además si queréis Hay una chica Que tiene un canal De De partidas Que Tiene el pelo sucio Y tal A la que le ha gustado mucho Y tiene vídeo Eh Mi número 3 Es Es un juego top 1 del año Por ahora Edra Y Nehemaya Juego de Bueno Garfield Games Yo tengo El presentimiento De que igual Escuchamos algo más De este juego No lo sé Vale Lo vamos a dejar ahí Porque yo creo Que también Por Sí Fran Pero espera Sí Venga Venga Prato Número 3 El Pagan El Pagan Fresno Enterito Pagan Entré con la reimpresión De maldito Enterito Con los toques De luz Con el tapete Me he traído Al diseñador Para que me haga La cena Por las noches Enfundado Premium O sea A full A full Es un productazo Que me parece Que es que lo vale O sea Juegos Partidas Totalmente Diferentes Porque Según Como cojas A la persona Con la que estás jugando Si la persona Cambia Cambia su forma De jugar Incluso el novato Juga de forma Diferente Al que ya Ha jugado Más partidas El que ha jugado Con la bruja O no ha jugado Como cazador Es decir Te da partidas Totalmente diferentes La expansión El tema De las calaveras Le da otro puntito Alarga La partida Alarga Mucho La partida Y no tengo Claro Que Aporte Tanto Como alarga La partida No tengo Claro todavía Tengo que darle Más partidas Con el tema De la De la bruma De la niebla Como le llaman Pero para mí Es un juegazo Es un juegazo Algo que yo no voy a utilizar Del juego Que es hacerte Tu propio mazo De cartas Porque yo quiero Que a mí me den Los mazos hechos Yo no soy Usuario de eso Pero eso De que tengas cartas Para poder hacerte Tu mazo Con tu No sé No sé Me parece Un juego Muy chulo Muy muy chulo Me parece que el juego Base de Pagan Ya es un producto Suficientemente bueno Y que si lo tienes Muy quemado Y tal Entiendo todas las expansiones Pero Pagan Como juego base Ya es Suficientemente bueno Exacto Y bueno Luego tiene escenarios Que Que aún no he consumido Es decir De eso No he entrado Pero No sé A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Guay Pues Nos vamos al 2 Manu Al 2 Ya Pues Como siempre Dando gracias a Javi Por su mecenargo Comprate algo Y más sobre Y más con este Que me lo ha dejado Engañado Porque le he dicho No es que Hay que jugar con la magia Y tal Le enseñé a jugar Esto sí que es tu droga Esto sí que es tu droga Y este no lo he metido En la lista Porque solo me ha enseñado Lo más básico todavía El Gunning Man Que llevo ya 7 partidas A esto Y voy a jugar otra Me parece que Mañana Me parece Y es un juego De estrategia De un wargame De fantasía Con magia Con monstros Con mazmorras Chulísimo Asimétrico Cada Pero es una asimetría buena Que llamo yo Que la asimetría Con que la sepas tú A correr Los demás No tienen por qué Aprendérsela Para ganarte Y muy muy chulo Yo he jugado con Con 4 o 5 facciones ya Creo que con 4 Y hay unas más difíciles Que otras de llevar Pero Alucinante Un juegazo Juega Que Y precioso Y bonito Yo esto no lo tengo En el radar No sé Bueno lo tiene Javi Cuando ya te lo digo Sí lo tiene Javi Y Manuel se ha mostrado Desde el día que llegó Como mola Lo tiene Javi Cuando quieras Te lo explico Se lo lleva a las TeleBSK Y cuando Me voy Y dice Coge tu juego Me lo de Tiraron una mesa Que ya me he cansado De jugar Hay mapas pequeños De un solo mapa Para jugar con A4 Que es una merienda De juros ¿Cómo se dice ahora? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Manuel? Joder mía Sí Si era más fácil Hacerlo bien Si era más fácil Hacerlo bien ¿Cómo se llama? Porinos Burning Valeo Sigue, sigue Sápica chapotea Feliz en el agua Estandarte en llave Joder Había dicho que no diga La coletilla Como se dice ahora Creo que ha ayudado ¿Cómo se dice? Moreno Como es mi que ahora No faltaba decirlo Soy Jesús Gil No Si yo tengo un primo Yo tengo un amigo Tengo un amigo ¿Qué es así? Bueno pues eso Burning Banners Ya lo he puesto yo Burning Banners Barter de la guerra Muy buena Porque bueno En inglés Tiene un inglés Un poco más complicado Que el de Magic Un poquito más Pero se puede entender Pepino Es que me ha gustado Es el que más me ha gustado A mí me ha faltado Me ha faltado poder probar Más cosas del juego Porque al final Tiene muchas capas Lo dejé en la celda Y se cae en una mesa Montado para jugar con él Y me llegaron Al mediodía Después de comer Me dijeron Saca el juego ese de ahí Porque estoy jugando Un juego de una mesa Estábamos en el campeonato mundial De Meeting Battles 12 personas Que no se puede hacer Toda la vez Como quedaste Javi El 12 Bueno Venga No sé si No sé si para vosotros Es el mejor juego Pero sí que estoy seguro Que si lo habéis jugado Os va a parecer De los más divertidos Y para mí Sin duda El más divertido Del año No es el mejor juego Porque Hombre claro Por encima Claro Pero me parece Muy divertido Es el segundo Con más partidas Que le he dado este año Ha visto mesa muchísimo Me lo piden los amigos Antes de irse A lo mejor jugamos Un juego más largo Y tal Y antes de irse Venga uno Al Valle de la Eternidad Venga 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 Pues uno Entonces Brutal Brutal Juego también Basado en Prácticamente Todo el juego En cartas En hacer un draft Si no os gusta el draft Pues ya pierde el sentido Pero Es A mí me parece Una genialidad De los coreanos Estos de Mandu Que no Hasta ahora No le habían contado La gracia A ninguno de sus juegos Pero este Andado en el cloud Así que Esto lo he leído Para empezar a jugarlo En la VGA Pero no me ha dado Tiempo todavía Pero Está muy guapo Muy guapo Muy VGA Así Cada partida nueva Que le juego Le encuentro Un combo diferente Con el que puedes lidiar Y está muy chulo Está muy chulo Deseando ya expansión Vale Pues Mi número 2 Es un juego Que me explicó Javi Fenomenalmente Y lo reventé Como Dios manda Es el Sancore Totalmente mi rollo Un juego Yo no diría euro medio Diría un poquito más Un poquito más pesado Y comparto contigo Que el método De puntuación De los libros Mola mucho Apúntatelo Frank Que van 3 Que van 3 ahí Sancore Es mi top 2 Y ya está A puntito De ponerse el top 1 Muy guapo Muy especial El juego La verdad Pues mi top 2 Es Erra Anemaya Que Almera Lo tendría en el top 1 Y se hubiera podido probar Que miedo me da Este sí que es su juego Ha sido superado Porque ha salido Algo Único Pero Pero Creo que es el mejor Juego Que Que ha salido este año Seguramente Es el mejor Euro De los últimos años Y es el mejor juego Que ha sacado Esta editorial nunca Y muy difícil de superar Es un pepi 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 Mucho Y le he metido ya Partidas 4 o 5 Yo lo he jugado mucho Cuando sale en español Te refieres 2037 Si Miren Mínimo un año Eso es maldito ¿No? No Esto es primigenio No es primigenio Es de la Es de la Saga esta De Ah vale No y está todavía con Sancore Perdona Perdona Erra Sancore nadie Todavía Sancore yo creo que no lo va a sacar Viene en el mismo barco Que el Brasil Que el Brasil Alguien lo sacará Alguien lo sacará Alguien lo sacará Alguien digo yo Si viene en el barco De Brasil De Wajor Game Exacto Pues esos cabrones Sacan Sacan un juego Este Es de Essen Y encima lo quiero Pero les voy a montar un pollo Por la cajita del Madeira Que no nos piensan enviar nunca Ah vale Que te refieres a A Nuno Bizarro Senteiro Y Paulo Soledade Paulo Soledade Es Ex-Warger Game Sancore un juego Para este Essen Y encima tiene buena pinta Cabrones A gusto No tiene mala pinta Y nosotros esperando la caja Mágica De Madeira Bueno Entonces Bueno Esra este Bien ¿no? Esra este Te lo va a comentar ahora Manu Que creo que lo va a tener ahí Y Y ponemos imágenes Para que lo veas un poquito Porque a mí me engancharon Las cuatro fotos Que me mandó Javi Y me dijo Pepino Tu tipo de juegos Esto te lo tienes que pillar Muy guapo Muy guapo Comparado con qué Comparado con No es tan comparable Con cualquier cosa Tiene un sistema de acciones Muy particular Que yo creo que es la estrella Pero luego Es que es el típico euro Que está súper bien engranado No es demasiado difícil Tampoco Es que no es que sea un juego súper duro Está en su gusta medida Las partidas no son muy largas Las acciones funcionan súper bien Para mí es que es Típico relojito Que funciona la percepción Y que lo sacas a mesa Pero Es como pipas Muy bien Si te gustan paladines O arquitectos Sí El nombre es jodido Porque encima Son tres personajes Y aún no lo han imaginado Esto es Rana y Gemaya Y el otro Que es el amigo Sí, sí Hay otro Pero que ese Por lo que sea Ceru Babel No sale El Ceru Babel Este no les cabía en el nombre Ya Bueno, yo voy con mi top 2 Y estos dos Hasta ahora Edna Muy bien Pero estos dos Para mí son pepinazos Y de hecho Ninguno de los dos Los vais a ver Hasta dentro de un tiempo El primero Galactic Cruise Increíble juegazo Para mí Increíble juegazo Galactic Cruise Es un juego Que trata De que cada uno Tenemos Una compañía De cruceros espaciales Que lo que hacemos Es pillar clientes Y llevárnoslos A visitar planetas Por ahí De farra A pasárselo bien Igual que pasa Con los clientes Un poco en Galeries Vamos a tener Como tres tipos De clientes ¿No? También pasaba En Dinosaur Island Que íbamos teniendo Distintos tipos Y cada uno Nos demandan Distintos tipos De entretenimiento Entonces vamos a montar Las naves Con las habitaciones En plan de Pues una zona de yoga Para las que son Un poco más hipster Zonas de aventura Para no sé qué Todo esto En un entorno De un juego Que se parece Bastante Bastante A lo que podemos esperar De un Vital hacer Un pasito por debajo Estamos hablando De una dureza Importante Con un sistema De colocación De trabajadores Que es una auténtica pasada Que es Te vas a una posición Y estas posiciones Están conectadas A posiciones adyacentes Y si tenemos Conexiones hechas Podemos seleccionar Dos acciones Cada vez que nos colocamos De alrededor De donde estamos Pero El punto chulo De este juego Es que tú no recoges Los trabajadores Tienes la oportunidad De recogerlos Pero lo que te suele Interesar Es ocupar estas posiciones Para que otros Se coloquen Donde tú estás Y de esa manera Te van a rebotar El trabajador Y te lo van a devolver Y tú te vas a llevar Beneficios Cada vez que recuperas Esos dos trabajadores Así que se genera Un ciclo Súper chulo La portada Es una auténtica Barbaridad Si la tenéis por ahí Esos son los Las llaves Que estoy construyendo Y Bueno Una preciosidad Producción de locos Y Y Un sistema De acciones En el que además Tienes un Trabajador especializado Que en cada partida Cambia La habilidad Del propio trabajador De manera que vas a tener Como Mucha simetría Tienes que Hacer publicidad De tus propios viajes Para atraer a gente A los mostradores De marketing Bueno Súper bien tematizado Sistema de acciones Muy divertido Y añade algo A lo que no estamos Tan acostumbrados En este tipo de juego Que es La posibilidad De tirar de cartas Que van rompiendo Y potenciando Distintas acciones De juego Haciéndolas Mucho más tochas Y tú vas teniendo Como tu mano En la que puedes Perder tiempo En generarla Y luego Ir generando Esta mano Que te va a ayudar A hacer acciones Cada vez más Más potentes Muy guapo Luego cuando mandas A un A un crucero Al espacio Tienes que hipotecar Un trabajador Que no lo vas a utilizar Porque va a ser El piloto de esa nave Y vas a tener Una nueva fase Al principio de cada turno En la que vas a ir haciendo Distintas paradas En planetas Y en zonas de recreo Para que los tipos Se entretengan Y es en plan Ahora búscate la vida Para que los de aventura Se bajen al planeta Al que les gusta bajar Porque si no Tienes que pagar Publicidad extra Para convencerles Para que se bajen Lo típico de un crucero Me paro en un pueblo De mierda No me voy a bajar Pues jugártelo ¿Sabes? Súper bien Súper bien Súper bien Un juego Que para mí Es de lo Bueno Tengo otro por delante Pero de lo más disfrutable Que he probado este año Y de los juegos Que veo con más potencial De cara a futuro Y encima te matas 2025 sale Sí Sí, sí Seguramente a principios Del año que viene Muy temático Muy, muy temático Sí, yo estoy esperando Que se abra el Play Manager Porque me lo ha pedido El Miseria Me lo ha pedido Gato Y me lo voy a decir Almera cuando Acabe el programa Miseria Apúntame uno, Javi Ya Ya lo sabía Venga Mi turno Número 2 ¿No? Sí Pandemic Legacy Season 0 ¿Por qué no es este juego? Porque A mí el 1 Me encantó Para mí fue Una revolución Yo creo que fue El juego que revolucionó El tema de los Legacies Había habido antes El No ¿Eh? A mí me pusieron El mote por ese O sea Imagínate si revolucionó Yo creo que no había ninguno El de Sí, sí, sí Estaba el Risk El Risk El Risk Exacto Pero No había hablado Luego el 0 Perdón Luego el 2 Para mí fue una decepción Tremenda Horrible Lo pasé mal Jugando Muy difícil Y para mí Entonces el 0 Además de Reconciliarme con Los Pandemic Legacy Le ha dado Una vuelta de tuerca El tema es Yo me he metido Mucho más en el tema Esto de que tú puedas Adoptar Diferentes personalidades Con diferentes habilidades Que puedas cambiarte El sombrero De uno y de otro El tema Mucho más No sé Que si soviético Que si neutral Creo que Que le ha dado Le ha dado Una capa Una pátina De tema Aparte De que hay unas mecánicas Que van apareciendo En los meses Que me han parecido Maravillosas Maravillosas Unas misiones Muy muy chulas Y para mí Ha sido un juego Que le hemos disfrutado Este sí que me lo jugaría Otra vez Este sí que me cogería Otra cajita Y me la jugaría Porque Es una pena ¿No? Ya no lo jugar de cero Yo si lo jugase Otra vez Javi No me acordaría Mucho de las cosas Nada más que De los mapas Interiores Pero por lo demás No me acuerdo de nada Yo este me quedé De abrir Me gusta mucho también ¿Pero por qué, Alberto? Porque el grupo Se disolvió El grupo se disolvió No quedábamos Cuando quedamos Vamos a probar Otro juego Joder Que siempre jugamos Ah No funciona No me acuerdo Vale Número uno Manu Número uno Y lo voy a poner El error O sea que Para mí es un Yo era fácil Un pepino O sea es increíble Me parece un Un euro Que nada más Nada más empezar A explicármelo Javi Ya dije esto Esto Y además yo dije Me centré Te puedes centrar En muchas cosas Y dije Voy a centrarme En construir el templo Lo quiero ver entero Y lo hice Y me lo pasé teta Y encima le gané O sea que Es un juego Un juego Siguiente No voy a poner Ni Es que no lo voy a poner Hombre pues no hemos puesto Imágenes de este Yo estaba buscando Pero bueno Por eso Pero bueno Si quieres No la pongo ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo era el nombre? Edra Como ahora Ya Vale George ¿Tú número dos? No el número dos No el número dos No el número uno Perdón el número uno El uno Que todos lo sabíais En cada partida Al mundo Explorar Coleccionando cartones Sin parar Los cartonazos Nos encantan Star Wars Magic O World Pista Igual Cartas Cartones Cartonazos A montones Cada colección Nos arruina De cojones Diviértete Sumérgete Y déjate llevar Pero no se ha hecho los Funkos No ha tenido tiempo Para hacer los Funkos ¿Pero quién tiene Estas músicas? ¿Eh? Hemos contratado A uno que tocaba En el método Diodinámico Manolo El que tocaba La guitarra En el Diodinámico Nos hace Alguna colaboración Las hacen las IAS Las IAS de George ¿En serio? Sí, sí En todas las sintonías Tengo escondidos Aquí debajo Un montón De De Minions Que le dan a los botones Así te veo sonreír Así te veo sonreír Todo el rato George Trabajaban donde Pacheco Ahora los que no podamos Por eso no voy a decir nada No voy a decir nada Es que sobran las palabras Simplemente Perfecto Bueno Hay una cosa Que no es perfecta Y es que no hay sobres Suficientes Amode Sí Para ti Tengo los que no quieren almera Yo sí Yo Tienes ahí todo Mi número uno Mi número uno Que era Sancore Ha pasado a ser Sly Spire Porque Me flipó mucho La mecánica del juego Me gustó mucho Cómo se juega la partida Cómo funciona Este sistema cooperativo A dos A dos A tres A lo que sea Pero a mí me gustó mucho Cómo funcionó a dos Y Sly Spire Por un tema también De que no esperaba Nada del juego Y no era mi tipo de juego Me ha parecido Lo mejor que he jugado Este año Joder Es que no No he jugado a dos Y ahí es donde está la magia Parece ser Lo vendí sin más Yo lo jugaba a tres Incluso Y funciona bien A dos Es que es el puto videojuego Es igual En modo solo Funciona muy bien Pero es que En modo Con dos La parte colaborativa De este juego La parte chula Que tiene es Cómo afrontas Los enfrentamientos Cuando es a dos jugadores Cómo uno puede ayudarte A matar al suyo Tú al otro Esa parte colaborativa Me encanta Exactamente Esa es la clave Yo creo Porque en solitario Es exactamente El mismo juego Que el del ordenador El mismo No cambia Prácticamente nada Es una reimplementación Exacta Pero Siendo tan exacta Teniendo el videojuego Pero claro El cooperativo Yo no lo puedo probar Es la clave Esa es la diferencia Javi Tu número uno Bueno pues Alamo vino El otro día En la CLBSK Y me dijo Toma hermano Y me regaló Las dos primeras expansiones De Kingdom Legacy Que me voy a llevar Que me voy a llevar En el avión Para jugarlas Que tengo Ocho horitas preciosas Y poca duda Tenía yo Así que Kingdom Legacy Es Pues eso Pues cuando salió Dominion Sale Dominion Cuando salió Pandemic Legacy Pues salió Pandemic Legacy Y ahora salió Kingdom Legacy Que es La puta mejor innovación De los últimos Seis años De los juegos de mesa Me parece una puta barbaridad Es Absorbente Completamente Seis horas Sin parar De gozar De disfrutar En un mazo de cartas Que va a vender Como churros O sea va a ser El nuevo virus Tío Es que esto va a vender Sin parar A cualquiera Llega en el mejor momento De los juegos en solitario Yo creo que es el mejor momento De los juegos de mesa En solitario Y llega en ese momento Encima Va a ser un puto escándalo Va a reventar Todos los Los parámetros económicos De beneficio De esto Hay que sacar una tirada De 20.000 Si es que esto va a ser Chicles Es mal que no te encargas tú De esa parte De Esa maldita De 2027 Hubiera aguantado Todos años Un escándalo chavales Por 10 pavitos Vais a tener El mazo definitivo Una reunión Para gestionar El budget De maldito games Bueno señores ¿Qué hacemos? ¿Cuántos hacemos de este? De este juego He echado todo He echado todo ¿Y si lo has jugado O no esto ya? No No lo he jugado No lo he jugado Es que Es mi audio de Javi Es mi mierda Ya está Jugamos uno ¿Cuánto dura el audio Fran? 8 minutos Duraba el audio Que te mandé Una locura Una locura La comidita de oreja Me preguntó Y me dice No sé si te quiero preguntar Pero te voy a preguntar Y dice Vale Prepárate 12,71 Comentan que Jugamos una En inglés No sé lo que se habla En español Me lo voy a pillar Y las expansióncitas Ya Venga Vale ¿Cuándo sale? No sabemos ¿No? En español Pues En español Pues dentro del tiempo Tardará Tardará Yo creo que hasta el año Que viene Que viene No va a estar O final de año Sí Un tiempecito Además el primer juego De Pixelius Está bien dibujado ¿Crees que se puede volver a jugar? ¿Y que merece la pena? No es que se pueda volver a jugar El juego no se puede volver a jugar O sea me refiero No el que tienes Pero te podrías pillar otro Y volverlo a jugar Y te merece la pena repetir Piensa que el juego trae 140 cartas del mazo Y de las 140 70 son el juego Y 70 son Cosas que vas a desbloquear Por el camino Y de esas 70 A lo mejor desbloqueas 20 O sea que 50 Vale Que guay Como tú con el revivo Claro Porque hay veces Que te pone Caminos distintos Joder puta Y Luego Lo que te queda Vas metiéndole las expansiones Y sigues jugando Con lo que te ha quedado Le metes otra expansión Sigues jugando Y así Este me pone muy trotón Tengo muchas ganas Me ha hablado Javi Calvo Muy bien de él Y Legacy también Y cuando coinciden los dos Es cuando yo pongo el check Va venga El número uno De De Missy Mi top uno es Lutia El nuevo juego De Patterson Games Un juego En el que vamos a hacer Instrumentos musicales Apasionante Chavales Pues Hostia Pero los llevas Los expones Y los llevas a sitio ¿No? Sí Lo haces Pues viene Beethoven Y te dice Mira a ver si me haces algo Y le haces una flauta Y Y después Y la verdad Y me haces una flauta Y después Beethoven Y después la pones Pues en una orquesta Filarmónica Ahí A que A que la toquen ¿No? ¿Cómo te ha quedado la flauta? Ya, ya lo sé ¿Cómo te ha quedado la flauta? Bueno, este juego Tiene un sistema de acciones Que es una puñetera locura Una puñetera locura Tú tienes Me parece que hay cinco acciones principales Y dos que vas a poder hacer En tu propio tablero personal Y lo que tienes No son trabajadores Ni son un sistema de selección Normal y corriente Es Son discos Que tienen valor De uno a cinco Empiezas con un disco De uno Uno de tres Y uno de cinco Y a lo largo de la partida Desbloqueas el de dos Y el de cuatro Y lo que vas a hacer es Cada vez que quieres hacer una acción Vas a una posición Y colocas el disco Boca abajo Sin que la gente sepa el valor Y una vez que todo el mundo Ha colocado todas las posiciones Lo que se hace Se da la vuelta a los discos Se colocan por orden de valor Si hay un empate El que ha entrado antes Se coloca antes en posición Y esa es la preferencia A la hora que tienes De seleccionar cosas Que hay en esa acción Si yo quiero llevarme Instrumentos para reparar Y tengo el valor más alto Me voy a llevar el primero Y además Si el valor supera cuatro Me dan como un bonus Extra de habilidad ¿Vale? Ese es el core del juego Es que el asunto Es que estos discos Tres de ellos Puedes mejorarlos A lo largo de la partida Y que tengan habilidades personalizadas Y desde ese momento Tu ficha de cinco Cuando haga no sé qué Va a hacer lo mejor Que una ficha de cinco normal Y va a tener no sé cuántas historias Y luego la otra cosa que haces Es en tu tablero personal Hacer un primer trabajo Con un instrumento Que te lo va a pedir un mecenas Y un segundo trabajo Que después de este segundo Lo vas a colocar en el medio Que es como una orquesta filarmónica Donde hay una especie de mayorías Y una historia así Todos estos mecenas Cuando cumples todo lo que te piden Que te van a pedir varias cosas Los vas a meter detrás De tu tablero personal Y o bien vas a generar Sistemas de puntuación O bien vas a generar Un motor De mejora de acciones Cuando haces esto Haces mejor Me parece Me parece El típico juego Locura Súper bien engranado Con un sistema de acciones Porque no es solamente Que se elijan las acciones Cuando tú quieres Una vez que se han dado la vuelta Todas las acciones Y sabes el orden En el que se van a resolver Cada vez que le toca Un jugador dice Yo quiero resolver esta acción Eso es lo que haces en tu turno Y no importa Si tú vas el primero Si vas el segundo Si no estás No importa absolutamente nada Tú resuelves esta acción Y el siguiente va a elegir Cuando se resuelve la siguiente Y la siguiente Y la siguiente Y esto genera una interacción Súper interesante En cada una de las rondas de juego Disfrutón A morir Duro Exigente Apretado Temático De principio a fin Tiene un mercado Que va cambiando De ronda a ronda Y que puedes hacer Una acción en el mercado Para comprar Y vender Los elementos que necesitas Para hacer los instrumentos Puedes manipular Ese mercado ligeramente A medida que desbloqueas Algunas habilidades Me parece Me parece Fíjate que a mí No me gustó mucho Ni compré mucho Lo que habían hecho Con Distilled Que creo que estaba Bien tematizado Pero luego Pecaba de parecerse Mucho a muchas cosas Y a lo mejor No ir a ningún lado Es que este tiene Una personalidad Que me parece brutal Brutal ¿Está en tabletop Este, Missy? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Cuándo quedamos Para jugarlo, tío? Cuando queráis Pues Reobarlo Un momento ¿Cuándo salía? ¿Ha salido ya? Sale el 16 Creo que la semana que viene ¿Sale la semana que viene? Creo que la semana que viene Sale en Kickstarter Y yo la información que tengo Es que va a salir Una versión retail En torno a los 65 Una cosa así Que no está mal Para los tiempos que corren Y una de luz De 120 euritos Que me parece Que va a ser Como un ataúd Que metes el violín De Stradivarius dentro Y te sobra cuatro Pero escúchame Esto de ¿Esplicación y por la cerda O menos? Esto es de No, no, no Es otro tipo de dificultad Yo lo pondría Dos pasitos Por debajo de una cerda Incluso Yo creo que tienen menos Una dificultad menor Que Que el que he dicho antes Que 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 el de los Que el de los Que el de los Ah No, no Un rococo Un rococo de dificultad Sí Un rococo de dificultad Un rococo Y dependencia del idioma Para comprártelo en inglés Cero Cero Vale Entonces Me ha salido de aquí Empezando a una de sus hijas Así que Hoy el día Se le ha quedado bien Hablando de Paverson Esto Huele a que Que lo regala en castellano Entonces A ver Yo Yo suelto datos Solamente voy a soltar datos Dudo mucho Que lo saque Melmac Que son los que tenían relación Con ellos antes Vale Álamo de maldito Ha dicho que Nanay Pero Se va a publicar en español Débil Oye ¿Cómo te tiro? ¿Cómo te tiro? ¿Cómo te tiro? Yo digo que se va a publicar en español En propuesta No lo digo Melmac Melmac No sé O sea Llevo intentando contactar con Manu Meses Y no Tiene el teléfono apagado No sé Hostia Qué pena tío Pero Más personas Llevamos intentando contactar con él No sabemos nada Yo intenté hablar con él también tío Qué movida No sé Bueno ojalá que no sea nada Y enseguida Seguimos algo de nuestro amigo Manu Que le queremos un montón Manu Si no lo ves Por favor Haznos una seña Bueno Venga vamos al número uno de Fran Ay Madre mía Claro A ver cómo levanto esto yo después de la intervención Estás muy bien Dice a mí sí que no puedes No puedo Lo voy a intentar Lo voy a intentar Me froto con los muebles Juan Fran Me froto Me froto Voy por casa que me hablo de Luthier Y me froto Darwin Jorney Es un juego que yo no probaba hasta el 2024 Hasta el 2024 no lo he probado Y a mí me apareció un juego Mira te diría que la primera La primera característica que yo le pongo en este juego Es un juego elegante Es un juego con verito Es un juego donde las diferentes zonas de acción O allí donde puedes poner trabajadores Está muy bien engranado Con otros aspectos Que es lo que se busca realmente Y eso hace que Primero O yo Esa es mi opinión No puedes ir a todo Para mí ha sido imposible ir a todo Pero que con el paso de las partidas Vas pudiendo conseguir Que Aquellos Puntos de competencia Donde tú puedes ir a Recabar Puntación Para el final de la partida Pues cada vez sea mayor Entonces El tema me gusta mucho La Yo tengo la retail La producción me gusta mucho Estoy deseando Hacerme con una Deluxe Pero además Full equip Porque Porque este es de los euros Que se van a quedar en casa Sí o sí Para Para enseñar a cada uno Que quiera venir aquí a jugar Sacarle Que te gustan los juegos A ver Pues sácame uno Pues toma Un Dragon Juni Un juego muy sencillo de explicar Muy sencillito Bueno 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 De explicar De explicar Yo no te digo Que la persona Que vaya a jugar Por primera vez Controle el juego En la primera partida Pero ni lo pretendo yo Ni lo Que no lo pretenda Esa persona Bueno Sencillo Pero largo Al menos De explicar No es corto Tienes que explicar Todas las zonas Que hay Al final ¿Qué son? Cuatro conceptos Diferencias Sí Porque es una posición De trabajadores Muy facilita Y muy clara En el mapa Hay algunos Que puedes acceder Inicialmente Y otros Que vas a poder Acceder posteriormente Y ya está Tampoco tienes que darle Más vueltas Claro Y además Esto depende De los sellos Que tiene tu Tu personaje Y como está tan hilado El tema Pues es mucho Es de esos juegos Que es muy sencillo O que la comprensión Sea mucho más rápida Porque lo enlazas Temáticamente Oye Si tu personaje Tiene muchísimo Más conocimiento Puede acceder A más acciones Con lo cual Te interesa Que además No te da un conocimiento Basto En Verdes Sino que Que tenga Muchos conocimientos Diferentes Y enlazándolo Temáticamente así Creo que La puerta de entrada Es mucho más Es mucho más sencilla A mí es un juego Que me ha alucinado Este Darwin Junior En este 2024 Yo te digo Lo he jugado tarde Pero Lo estoy disfrutando Mucho Solo he jugado Tres partidas No me da tiempo a más Yo esto que Llevo siete Llevo veinte Llevo Juegazo Y de momento Aguanta muy bien Las partidas Y el nuevo tablero Mola también mucho Tierra del Fuego Tierra del Fuego Tierra del Fuego Tierra del Fuego Que se ve en expansión Sí, sí Hostia Perfecto Antes de final de año Yo creo que tendremos Campaña de Mecenaco Muy bien Boludo Vale Oye ¿Os parece que Hagamos lo de los peores Que cada uno De del tirón Los tres suyos? Sí Sí Venga Que si no Os digo que entro Unos días A toda leche Viserias, dale Pues yo digo Sleeping Goods Que con tres partidas Lo vendí Pensando que era Un Seven Continent Y es un mierdón El Legend in Pirates Ese que nos compramos De maderitas y cocos Que según La primera partida La primera ronda Lo puse en Wallapop Es uno de pirata Así jugando a mentiroso Y la ¿Cómo se llama? Aficiantes El juego aficiante De mierda Oscuridad aficiante Oscuridad aficiante Infame Infame Yo no tengo Todo lo que todo Me gusta No tengo nada ¿De Witcher? ¿De Witcher? ¿De Witcher? Bueno No, pero tampoco Lo pondría Como un juego malo Es un juego de aventuras Que lo que pasa Es que si juegas a muchos Se te hace muy puesta arriba Pero no Es un juego malo Tampoco Bueno Mira Yo A ver Yo lo voy a decir rápido Y ya está Mi mierda Número 3 Es Ready, set, bet ¿Vale? ¿En serio? ¿En serio? Sí Sí Después de más de 15 partidas No lo he gozado Lo siento, tío O sea, es un juego Que al final Es tiro fichas Por ahí Ya me he quedado sin fichas ¿Por qué es un normal? No Me ha gustado No sé de cuál es ¿Qué te has hecho para curirlo? 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 No, vaya Me pone muy nervioso No, me ha gustado Lo he vendido ¿En la 14 todavía tenías dudas? ¿En la 14 todavía tenías dudas? No, es que empezaron a jugarlo estos Como si no hubiera un mañana, tío Vamos a sacar ese de las apuestas Digo, mira Hasta aquí hemos llegado Ya está Lo vendí Yo no sé si lo vendí o lo tiré Y ya está Nadie me lo volvió a pedir O lo tiré An Age Contribute Es en mi número 2 Y Que no me ha gustado Y la mierda más grande Que he jugado este año Ha sido gracias a Javi Tipo Manuel Que ha sido Baylet Fate Vaya Basura Basura De juego ¿Cuál? Hay que decirlo Hay que decirlo Baylet Fate Es un pepino No me parece Es un pepino Baylet Fate Es un pepino No lo he metido en la lista No sé por qué Pero se me ha olvidado Sí, sí, sí Yo lo he metido A mí no se me ha olvidado Muy divertido El número 1 le he puesto Bueno, voy Yo tengo una mención especial A la expansión de la Guerra del Anillo Cooperativa de Cartas Porque se carga el juego Es infame Pero hasta decir basta Ojalá no lo hubieran sacado nunca Y mi juego seguiría en la colección Porque me hace aborrecer el juego original En tercera posición Garden Guest Un juego que está roto No se puede jugar Un juego de Band Rider Games De las fichas esas de Metagrilato Que tienes que llegar de un extremo a otro Y está roto El juego está roto Tiene un fallo Ah, sí, que jugamos Vale, vale Y en segunda posición Cascadero Una cosita que me metí en Kickstarter De Nizia Que lo pintaba O'Toole Y dije Venga, va Esto es pepino Tal, no sé qué Qué mejor el cascadito Qué malo el cascadero Por favor Este es el Garden Guest Qué mierda Esto es una Si es que además no se podía jugar Porque el juego estaba mal Por cierto Es Milo de venta Por si alguien lo quiere El cascadero Yo creo que lo vas a vender El cascadero ya no El cascadero ya está vendido Y nada Pues muy malo De los peor que juega en mi vida De Nizia Me carimo un chupete Sin gracia ninguna Y qué pena porque Es precioso El dibujo es muy bonito Y el último El mierdón número uno Y mira que me resistía Porque digo Esto tiene que ser bueno Esto solo lo tengo yo Encima Tal Un juego Quitando las barajas de póker Que me llegan Directamente desde China Cuando me meto en Kickstarter Es el primer juego Que me llega directamente Desde China Y es Atlas Lost Dios santo No lo juego también con nosotros No pudimos acabar la partida Todas las acciones son iguales De repente Te plantan Un mega tablero Con mil millones de opciones Todas Hacen lo mismo O sea Con lo que haces Me pongo aquí Y gano un recurso ¿Qué haces en tu segundo turno? No Ya está Se acabó el turno Porque no tengo más No tengo más recursos No tengo más acción No tengo más Mipples Vale Vaya basura Es muy malo Es muy malo Si se pueden por ahí Atlas Lost Este Ya lo comparto yo Para que se vea una imagen Antes de cerrar ¿Qué hace George? ¿Hay otra? ¿Qué quedarme tío? Que son la una Este es el Atlas Lost Hostia Que pinta Pues pintado bien Esa mierda Y ya está Siguiente Bueno Yo Antes de nada Voy a Decir Que una de mis decepciones Que no digo que sea Juego malo Pero no es para mí Y además Creo que hay cosas Que no están bien hechas Es Salto en sí No lo compro Hay gente que está encantada Con el juego Porque aprieta mucho No te lo compro O sea No te lo compro Un juego En el que haces Cuatro pasos para adelante Y tres pasos para atrás No me vale O sea O desarrollas o no desarrollas El motor va a medias Es como Joder Qué idea más de puta madre Ya Pero no va a ningún sitio No soy capaz de Disfrutar de ese juego Eso es lo primero Que tenía que decir Ahora tengo tres juegos El primero Es media mierda ¿Vale? Y voy a hacer lo mismo Que he hecho con los otros Que os he hecho gastar dinero Por adelantado Pues ahora Os lo ahorro por adelantado Premio media mierda Para inferno Pedazo De O sea Esta gente Todo lo que hace Lo hace a medias Te lo digo en serio Buenas ideas Inferno Un juego de Dante Todo lo que hace Lo hace a medias Yo he escuchado ¿Es el de Mojo Games? Sí Mojo Games Sí, sí Directamente Idea bien Todo el respeto De toda la gente De Todo el respeto Del mundo Pero lo siento Darle una vueltecita De tuerca A la gente Que os aconseja Cuando testéis las cosas Porque creo que Ya pasaba con Tindaya Y con este Creo que hay Como una base Interesante Y que no va a ningún lado Como Tindaya Exactamente ¿Vale? Sí Premio Mierda entera Mierda entera Para How to Save a World Un juego Que acaba de estar En Kickstarter De Burn Island Es un pedazo De truco O sea En plan Absolutamente infame Me metí el día antes En el último minuto Y dos horas después Leí lo de Missy Vamos a jugar Un juego En el que vas a subir Tracks de colores Jugar cartas de colores Mientras que alguien te vende Cómo vas a salvar Un mundo De que llegue Un Una especie De meteorito ¿Vale? Bien Todo ok Excepto que Ni hay meteorito Ni nada Al margen De un metacrilato Que te van a poner Que vas a ir moviendo Como si fueras Enteramente Es un normal Y El premio Mierda Al cuadrado Para Stupor Mundi ¿Vale? Stupor Que te va a quedar Esa auténtica basura Que van a sacar La gente De Queen of Games ¿Vale? Que sí Le han puesto ahí La VGA Ojo El único Sí Que lleva en la VGA Desde hace un montón De tiempo El único juego Que he visto Que a nada De que saliese La campaña Aparece el autor Y pide perdón Porque su juego Es una puta mierda Y dice que va a cambiar Cosas ¿Sabes? Literal O sea literal ¿Sabes? Señores Señores Si había una bala a esquivar Era esta Era esta Fíjate Que bonito ¿Qué le pasa a Queen of Games Con este tipo de juegos? Qué bonito Pues ahí está Ahí está Lleva muchos años Ya Ojo eh En esta Con gente Que dice que está Medio día Carnegie 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 fue muy bueno Pero Halloween Es que el autor Dijo que era una mierda Pues se marcó La estanza ¿Qué hacemos con la estanza? La estanza A menudo gol Me metí a mi clean ahí La estanza hablando Pues hasta aquí Mi premio Media mierda Mierda entera Y mierda al cubo ¿Qué os parece? Chulo Media manga Manga Me has jodido Me he metido Dos de los tres Yo no tenía ninguno En el punto de Mira O sea que No había ni que esquivarlos A ver Me genera curiosidad Los de Fran Tío El primero Es uno que te ha gustado De mucho Que es el Super Mega Lucky Box Que yo no digo Que sea un mal juego Que yo no digo Que sea un mal juego Escucha No Escúchame Es que voy a hacer Voy a hacer una almera A mí no me gusta Racer Bet Porque Me he tenido una ficha Y me está diciendo antes Que al Super Mega De la Key Box Se tiran los bolis Y se pasan la tarde ahí Es un juegazo Madre mía Una basura Estuvo el Mundial Último de Messi Te saco el Optimus Al Plenus Cualquiera de los de Cualquiera de los de Smith Y Y se me han Ah pues No, pero es que Tienes lunitas No lo has entendido La verdad que no Y luego hay otro Que esto Me lo comí yo Me lo comí yo Porque soy Porque soy ¿Cómo se llama El pájaro ese Que todo lo que brilla Le gusta? ¿Cómo se llama? La braca Soy una braca O sea, soy una braca Yo me fui En este viaje También famoso De Nueva York Que me traje El beach ball Que me traje El horrified Y me traje Uno que se llama Lucidity Y este Me comí Una mierda Pero como Como el caballo Un picador Es un juego Donde Donde tú Pero porque Le brillaba los dados Lo escribía En ese En este Brillaba los dados Entonces Tú tienes Sí, sí Tú tienes que Sacar unos dados Con unas caras Pues esto ¿No? Diferentes Entonces Segundo en DT La vas poniendo En tu tablero Y cuando consigues Acabar Tu zona Antes que otro Pues el otro Palma Entonces Juega como fantasma Pero solo Dice No, pero es que no tiene Eliminación de jugadores Lo único que tiene que hacer El otro jugador Es sacar dos dados Y tirarlos Pero no se ha eliminado El juego Atento Una mierda Jugué el solitario La primera vez Y pensé Tiene una cosita Tiene un puntito Se me fue Rápido Este se Se saldaba En tracotienda Frank Creo que ya Por allí Por el 2018 Ya se estaba saldando Y no lo quería nadie Pues yo me lo conía A 30 dólares A 30 dólares ¿En serio? Bueno, y el Traértelo desde allí No, no Porque Estuve Yo me lo traía encima Es justo Desde 2018 Por aquel laptop Ya se saldaba Me la comí Como una horraca Porque Yo te doy 5 euros Por los dados Escucha Si te gustan los dados Yo tengo uno Que se llama Aprendices Que te lo puedo vender barato Hostia, Aprendices Me ha regalado Me ha regalado Me ha regalado el Javi Hola, Alberto Pobre Alberto Es verdad ¿Te queda uno o no, Fran? Ah, no Ya lo sé Tenía uno Pero es Unpopular opinion Vamos a ver Esas son las mejores No, pero no es mal juego Esas son las mejores Vamos Poniendo conchilito Vamos Piedad Mete el cuchillito En la carne Aquí viene Sangre Di la mierda Más gorda que has jugado Dwellings of Elderball 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 Bueno, a Javi tampoco le gustó Pero es que no me dejaron jugar Tampoco mucho, eh No Me hicieron recogerlo A los 10 minutos Pero yo tenía esperanza Y salió Salió como una segunda En Gamephone Un segundo Sí, le encanta a mí, sí A Andromedas De espinaza No, no, no Que iban a reimprimir otra vez El Dwellings Si no me equivoco, eh Es posible que lo puedan Que lo vuelvan a reimprimir Pero Y lo jugué el día antes De la Y Madre mía Sí, sí Figuritas Las cajas que le gustan a Javi, ¿vale? Es lo que Sí Lo que lo pondría el Totón Como si quitan los muñecos Venga, va Vamos a sortear No hay ni tienda online Vamos a sortear del tirón Como no va a haber Que son los que pagan los juegos Cinco minutos Aunque nada más Claro Javi Venga, pues hay tienda online entonces Vale ¿Qué? Hablado 10 minutos menos De los que has explicado de mierda Y la tienda sí Que ya está aquí Con Mopulpo 10 de julio Con Mopulpo 10 de julio Ya tenéis pre-venta Tenéis aquí el Kingdom Legacy Todo al Kingdom Con las dos expansiones Tenéis Tenéis Para los que os guste Aslan Creed Y las cartas Magic de Atherin El collector booster De Assassin's Creed ¿Vale? Que no es que esté barato Precisamente Pero Muy chulo Luego el 70 de primigenio Que por fin llega a tiendas La expansión Del player set O sea, inicial Con los dos mazos Preconstruidos De Mop Gideon Y el Mandaloriano Tanto en inglés Como en castellano Y no busquéis sobres No hay No hay Mala previsión No sé No de la tienda ¿Eh? No sabemos lo que Ha podido pasar en Almodéa Y varias versiones Te los has comprado Tú todos No, no Hay gente que compra En la anterior Hubo gente que compró Hasta 5 cases Que 5 cases Son 30 cajas Entre él y al Todos De 100 euros la tira No, no Yo no No lleva tanto Bueno, luego tenéis aquí Bueno, el duelo de Addebaran Que ha salido ahora Pues de Maldito De Dino Recordad que es un juego De Vladimir Suki Un montón de cosas Bueno, pero lo has sacado Por fuera de su editorial ¿Eh? Sí, Dino Por Dino Sí Vale Todo esto Bueno, merchandising Vamos, merchandising Cosas de Game Genic Para Unlimited Crystal Protocol Que sigue aquí aguantando El Pacifica ¿Vale? El juego de The Beast El nuevo The Beast Muy Family Y luego tenéis aquí El juego Nations De dados Con una Muy buena oferta Un 30% Un gran El juego En el 100% De dados Carnegie También Y luego, bueno Pues más cositas aquí De Carter De Flesham Blot También Si bajamos abajo Del todo Y Roll 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 no existe Son los padres Ey, ey El Bang Y el Bang Que ha salido Mira el Bang El Bang La caja esta Que es gigantesca La Biloto Díaz Dura, rígida La Deluxe Trae hasta un cartucho De dinamita Y trae todo lo publicado Más promos Más expansiones Hay cosas que no se han publicado Creo que incluye una expansión Que no es publicada Todavía Por cierto Está súper oferta Para el que lo quiera La Isla del Tesoro Ahí lo dejo La Isla del Tesoro Un juego que salió En el pasado Tres juegos Luego te lo paso Vale Yo he visto uno Primero Primer juego Primer juego Vamos a sortear Conservas Antes de donde se me pose Madre mía Que bajonazo Chaval ¿Cuál Javi? No, bueno Una expansión De Canción de Hielo y Fuego De Miniaturas Que acabo de ver Que sale la semana que viene No voy a estar Ya tengo que pedir Antes de que Antes de que el logo Esté agotado Me parece que me gusta Buscar yo Una vez Pídeme esto Ah, ya está Venga pues Maclau No ha entrado nadie nuevo Así que Vamos a ver A quién le toca Un conservas Vamos A ver si me toca a mí Fran y Missy Pásense más seguido Pues bueno Como no sabemos Si el Rincón Legacy Se acaba hoy O se irá Vamos a gustarle emoción Y drama Pero como seguramente siga Pues volverán Fran y Missy Missy tiene que volver Para hacer la lista de Essen Porque viene a Essen Entonces Por lo menos a eso vendrá Si hacemos Si sigue existiendo El Rincón Legacy Eugui Y Fran vendrá Para lo que sea Llevas un conservas Pero para conseguirlo Tienes que escribirnos Aquí al mail este A este mail Aquí ¿Vale? Mientras Jorge va haciendo El siguiente sorteo ¿Alguien ha jugado al conservas? Que tengo curiosidad No Yo no Me llega Enseguida Vale Ya me contarás Siguiente sorteo Siguiente sorteo Vamos a ver Siguiente sorteo Añadimos suscriptores ¿Y cuál juego es Alberto? Donuts El Donuts Muy chulo Muy sencillo Me voy a poner En dos días Ya te lo digo Ya te digo Me voy a pillar caja de 12 En Krispy Kreme Del original Y a vivir Y hamburguesa de Donuts Y tengo que decirte Un sitio para comerte Un sándwich de Pastrami Que eso es Ya, ya Kaz Delicatesen está apuntado Vale De comida casi todo apuntado Pero Manu Tocho Enhorabuena Manu Tocho Aquí Y ahora Aquí, aquí, aquí Al rincónlegacia Arroba gmail Y te damos el coño Y ahora Se viene lo gordo Carson City Big Box Como veréis Me he quedado los huesos Para ir a Estados Unidos Y disfrutar La verdad es que Comer Donuts Estás como nuevo Vamos a estrenar 86, eh 86 Estuve en tu casa En 93 Vamos a tener Dentro de un mes Venga Pues vamos Con el último Carson City Big Box Vamos allá Y si me dio Descansar Porque hasta septiembre Por lo menos No volvemos Bueno Yo era uno O a lo mejor sí ¿Quién sabe? Yo era uno Alguna exclusiva por ahí Que a lo mejor se te queda Sí, yo tengo que hacer Un rincón de pensar Vamos, que no es Fran, te lo mando Pero vuela Que queda un poco Si te interesa Venga Serpuri 87 Hoy le está tocando A gente que no le había tocado nunca Pues Serpuri Pedazo de regalo Ahí Que me costí Pues Serpuri Escríbenos Y nada, aquí En el rincónlegacia Nos despedimos Hasta la siguiente temporada ¿No? Yo A ver, yo voy a emitir Estoy esperando a eso A que me dé lo que ya es mode Porque yo quiero emitir ahora Con temas de Que justo Empieza mañana Llega la nueva colección Yo la tengo aquí ya Yo la tengo aquí ya Si quieres te lo enseño No hagáis la broma Que luego no vienen ¿Vale? No hagáis la broma Porque Bueno, pues eso Pero tiene un folio Que sí, Manuel Que sí Pintadas Y luego Luego a lo mejor Hay un programa también De una exclusiva gorda Que estamos pendientes de dar No decimos Que hay que editar Para que no Se tal Y luego pues lo que surja Si hay En agosto Yo me vuelvo A lo mejor hago un KS O algo No sé Que grabamos todas las semanas Casi seguro Pero el programa 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 Lo que es esto El de las jueves A las 10 de la noche Hasta septiembre Por lo menos No vuelve Si es que vuelve Bueno, un programa Como este Posiblemente no vuelva Hasta dentro de tres meses Gracias Fran Y Nisi Por estar aquí con nosotros Y hacer grande este programa Como siempre estáis Cuando os llamamos De nada Ah, no Que yo no Tú eres parte Muchas gracias por la invitación Como siempre Ya ves Y escucha Y además agradece Poder vernos de vez en cuando Que yo os veo poco Entonces siempre A ver Yo me uno Yo me uno A Fran Que está bien Que dejan seis Que tal Que es un placer Estar siempre aquí Yo además Siempre me siento En mi casa Y recuerdo siempre Que la mitad De la culpa De que esté dando La turra Día tras día La tenéis vosotros Tres por invitarme Hace un saco de años Cuando vine a hablar De On Mars Y no se me olvida Nunca Así que Bueno estoy Así que Nada Gente Que en octubre Les tenéis dando la turra A través Y liándola cada jueves Eso estoy seguro yo Pase lo que pase Ojo Fran hizo El programa piloto Del Rincón Legacy Es verdad Ojo Nos despedimos Adiós Hasta luego No olvides Seguirnos Darle al like Darle a la campanita Para no perderte Ninguno de nuestros vídeos Y deja tus comentarios Con preguntas Te lo agradecemos Hasta la semana que viene Ya no tienes espacio Para tus juegos de mesa Estás harto De comprar Todas las semanas Un euro Métete en un juego de cartas Y no volverás a comprar